Vale, yo también le he dado Además, aquí hay nidos y ahí Creo que está un poquito alto el volumen de ellos Más que nada para que no opaque tu audio Como entrar por la misma vía Sí, bájalo Además, luego nos pondremos a hablar nosotros No, le puedo motear Yo siempre me gusta hablar muy bajito Muy bajito en la partida Y luego, si quieres, mientras charlan Pues sí que lo consigo un poquito Si la gente lo quiere escuchar Y no nos escuchan a nosotros Es que el problema que tengo es que Os pongo a vosotros muy altos Pero es que tengo la forma de capturar el audio Está ahora mismo al mínimo la captura de pantalla Y al máximo mi micrófono Y están, a la hora de la grabación Están al mismo nivel Porque el micrófono este ya está muy reventado Y mira como subieron los premios Sí, como hay menos Bueno, está el torneo este El weekend Que ese es para todas las regiones Sí, es para todas las regiones Y además creo que es de rotación Y me temo de que tampoco voy a estar Porque me han dicho de que por esas fechas Que no haga muchos planes Que es muy posible de que esté otra vez fuera Espero que al menos sea en España No digo más Sí, sí, sí Ey Isaac, bienvenido Bueno, estamos aquí Poquito a poco Arrancando esto Del Del SWO De SAO Que hacía bastante tiempo que no lo hacíamos O al menos Bueno Hacía bastante tiempo que no lo hacía yo Básicamente desde el mundial Este es el primer torneo que tiene esta región Y a ver con qué nos vienen Porque Ha cambiado mucho las cosas Por ejemplo Ese de ahí arriba no lo conozco De Bafan De Baza 59 Que no lo reconozco ni como jugador O sea, será un Una incorporación nueva No menciono haberlo visto nunca Curioso La verdad curioso Era un caster nuevo y ya está Bueno Como caster inglés es fácil conseguirlos Cuando quieran caster españoles Aquí estamos Cuando quieran caster españoles Yo creo que lo tienen muy fácil Bueno Siempre puede venir aquí Un Ibai de la vida Y decir Sí, claro Ibai va a caster Sería muy raro Tendría que cambiar mucho las cosas Bueno Hay mucha gente Que aunque no tengan conocimiento del juego Sí que pueden aportar Esa Esa animosidad Pero Que la petrizca caster un juego de cartas Ya, ya Eso es complicado Bueno y aquí tenemos a los que compitieron Que como no Siempre hay alguno que pone su nombre en casitas Y me cago en él Porque no sé leer kanji A ver Eh, suri Teri O paquita Como llamado Que no sé qué era Eso era Eh, no Su no es Eso Fu Puede ser Fui Pedro Pedro me voy a decir Pedro Deberíamos coger un nombre estándar Para cuando aparezca alguien Que no podamos decir Y llamarlo siempre así Satoshi Que es un nombre muy común en Japón Que después tenemos ahí Que después tenemos ahí a Kaori Porque podría la gente Ah, Satoshi Sí, sí Se unificará eso A ver Que también tenemos ahí a Kaori Que Kaori es un hombre de chica Y por las fotos Ninguno parecía chica Será un típico nombre Bueno Es el nombre que se ha puesto De mi Sí, a ver Nunca Nunca vas a Es el nombre que tiene las dos sesos ¿No? Sí Sí Igual que Andrea Andrea es un nombre bisexual O sea No es que sea bisexual el nombre Es que se puede utilizar en ambos géneros Sí Puede ser Sí Porque depende de De qué acepción del nombre pille Si pillas la acepción original Que es la italiana Es un nombre de chico Claro Si pillas el concepto De que los nombres que terminan en A Suelen ser de chica En español Pues entonces vuelve un nombre de chica Curiosidad del lenguaje Sí A ver Yo en el tema de las traducciones De los nombres Me acuerdo que En mi infancia Hubo unas olimpiadas No sé si fueron las del 96 O algo así Que había un tío Que nunca me olvidaré Que era Creo que era saltador de pértiga De esto de que pincha el palo en el suelo Y sale disparado Y se llamaba Se llamaba Sergay Tú imagínate cuando eres un niño pequeño Y te están en el colegio diciendo Tu nombre es así Pero bueno Vamos a ver Qué nos traen estos hombres Muy rápido Muy rápido Empezamos fuerte A ver Esa es la evolución Que ha tenido el mazo este De vampírico Yo lo he visto Sobre todo con la carta Esa plateada nueva La 1-1 De avaricia Es brutal Sobre todo si vas segundo Es que está asegurado Un 2-2 en la mesa Al principio Y eso es Destructivo Es mejor que la 2-2 emboscada Si si Y como ya decíamos El tío este con asalto 6-6 A ver Es un bicho con asalto En vampírico Y Y la habilidad es muy buena Puede evitar atacar Y cosas de esas Porque hace que un daño máximo Se atrae Exacto Es A ver Es una evolución Una evolución Que todos sabíamos Que iba a pasar en algún momento En este mazo Sobre todo La nueva señorita La La Omen Que Si que es muy buena A la hora de cargar La La venganza Y Y también La locura Porque El hacer daño a todo También te limpia tus bichos Te habilita huecos Para otras cosas Que Una forma de poder enfrentarte En vampírico Hasta ahora Era de No me mata con lo que tiene en la mesa Pues no juego nada Y le gando de OTK Porque Ese va a hacer daño Por otras fuentes A no ser que hubiera jugado humorías Que entonces ya Estaba perdida la cosa Pero si no dejabas nada en la mesa No podía activar Era una diva No podía hacer otras cosas Y con esa señorita Pues puede cambiar la cosa Porque limpia su propia mesa También Y el siendo diablo Pues si tiene soberías Este bicho va a estar aquí Nunca olvidarse de que el hechizo de burías Cuesta cero También te va a dar la partida Son Esos toquecitos Que hacen que el mazo Puede Salir de problema También he visto de que Ha evolucionado un poquito Al mazo este A que los lobos Se utilizan Muy pronto Por el tema De activar la locura O si no Te los guardas Para poder curarte con ellos O sea No hay término medio Ahora Dejaron de ser una carta de respuesta Para ellos Y luego el turno Se está bastante bueno Se parece a casi La legenda del corte 7 Hace algo muy parecido Limpiar la mesa Si tienes burías Hace daño Te cura No es tan bueno Como la legenda del corte 7 Te puedes matar Muchos bichos Y si tienes más vida Es mejor A la fin Incluso Te puedes matar Contra bujos Y tal Para limpiar la mesa Si Y además Cuando no tienes Forma de hacerte daño A ti mismo Que es con burías Que siempre Esto te permite Llegar al murciélago Que el murciélago Era el problema Que tenía este mazo Que Nunca lo ibas a ver Porque la partida Nunca hubiera tanto O matabas tú Te mataban Pero lo que sí Que me preocupa Es este mazo de aquí El mazo De seca Que ahora ya De la dica Muy bueno De la mejor A mi me llegaron A hacer OTK Con la dica Hace poco En la copa En la final De la copa Y me dejó Destruido Es de Me ha hecho El combo De la dica En turno 6 Y claro El rival Que tiene que tener Los jugadores Fogos fatos Y lo demás Sí, sí A ver Es que Todo lo que hizo Fue fabricar Fogos fatos En todo momento Así Tal cual El colega Esas son las partidas Que le toca No jugar Sí Por eso este mazo Es un mazo Que yo planeaba Llegar al torneo Porque es demasiado Fiable Y es que Me seca Puede ganar El 7 Por culpa De la mazo Exacto Era muy difícil Antes de la mazo No estaba en el 7 Era el 8 Normalmente Pero con la maza Es que gana un turno Lo que acelera El mazo En el 1 Además Ha mezclado El mazo Muchísimo Y también La supervivencia Que tiene el propio Amaz Que es un bicho Con guardia El cual Es difícil Llevárselo por delante Y sobre todo Cuando se va Como el 7 Que es el Que eso le permite Enfrentarse A un mazo De vampérico Que era el problema Normalmente Para forestal Porque vampérico Hacía muchísimo daño Y no le importaba Hacer recibir daño A él Incluso Si quedaba Alguna edad En la mesa Pues tú podías Chocar contra ese edad Y pegarte Un daño de cero Y cargar más cosas ¿Y guardia? Guardia No está nada mal A ver Es también muy lógico Es de Todo el daño Vas a intentar Quitártelo de encima Con la caballero Entonces tu Tu tarea Con este mazo Es llegar al turno 8 En turno 8 A partir de ese momento Tira las caballeros Cada 2 por 3 Para que no te maten Los tiros de seca A los bichos Sigues teniendo bichos Con guardia No te maten A la cabeza Vampérico No te maten A la cabeza Nigromante Que ahora Nigromante En tiendas voluntades Yo lo he visto Bastante con presencia En las partidas mías Más que el otro Y todo es así Incluso contra el otro Porque todos son Tics de daño Si no puede matar A las cosas Por tics de daño No realiza tics de daño Y esos tics de daño Son ignorados Por la caballero Es muy bueno Es muy bueno este mazo Haberlo cogido Porque seguramente Todo el mundo Tiene a Forest Entonces claro Si llevas esto No tienes que ganar Forest Y puedes Cerrarle un poquito La composición Al otro Porque este mazo Es muy bueno Contra Forest Lo que pasa es que te puede Partir la cara antes Eso es igual Le puede ganar Por eso El guard es un mazo Muy estable Yo diría que bastante estable Contra así O sea que claro Si Las otras siempre Te pueden ganar Antes Y también depende De si puedes Jugar tranquilamente A Abdiel Que normalmente Ni siquiera te llega A ser importante De jugarla Pero Si puedes Tener en las manos Iniciales A la serpiente O al caballito O el amuleto Ese que pone Dos guardianes Tienes el early Ganado Y Es muy difícil Limpiar esto Por eso El de dracónico A mi me gusta Por el hecho De que Tu puedes chocar Contra estos bichos Y te sobrevive El 1-2 Y sigues haciendo Daño a la cabeza No pues aquí tenemos Evo Shadow Que al final Evo Shadow Se ha convertido En una especie De Evo Shadow Con Dark War Y Dark War Se ha convertido En una especie De Dark War Con Dark War Básicamente Han llegado A juntarse Un poquito Entre ambos Pero La carta que yo Más destacaría De las incorporaciones En este mazo Es la dorada 2-2 De la izquierda del todo Porque esa carta Ha habilitado Demasiadas cosas Vale que El Caotic Doom Este que están mostrando Ahora mismo Es muy bueno Porque Es aleatorio Como el solo Pero Sigue haciendo Las cosas Que tiene que hacer Lo puedes jugar Por atajo Y sigue activando Las cosas Y es un bicho Más que está En el cementerio Al fin y al cabo Pero Pero yo creo Que la más importante De las que se ha incorporado Después de los nerfeos Que ha sufrido El mazo Es esa Fíjate Se ha metido Esa Se ha metido El track track Entonces Ya tiene Suficiente Dark War Como para que El revir Sea otra vez útil Entonces Es todo hacer Para que el revir Sea bueno En el mazo Está tan bueno El revir Fijaros Nerveado Si Vale 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 Pero es tan bueno Que te interesa Que tu mazo La evolución Tenga el core Si claro También Otra cosa Sería La carta de coste 8 Que es uno De los mejores Atajos Que hay Ahora mismo Para esta clase Vale que la perspicacia De coste 1 De la derecha Está muy bien Y que por coste 3 Hace que No puedas jugar Dimensional Básicamente Porque te rompe Amuletos De gratis Pero Esa perspicacia De turno 1 Que también es Última voluntad Es exageramente Bueno Para este mazo Si Aquí en la expansión Del sacador Este El sacador Tanto mazo Y más en este mazo Que te lo juegan Dos seguidos Por dos Otras HP Cada uno Y te limpian Todo Y también Esto Si Y es que La única diferencia Entre este mazo Y el otro El de última voluntad Es puro Es que llevas A Ceres Y llevas Al tirano Y Cagero Cagero Es la diferencia De verdad Cagero también Si porque aquí no quieres Que se teme sin Cagero Este es Cagero Y Están unos Que también Evolución Y que Reanima Raider Bueno Raider Y Es que llevan dos copias Del otro Que también En asalto Son Muchos Y mira Evolución De Rúnico Y con Odín Con Odín Si se suele llevar Un Odín Para reanimarlo Con Funt Vale Para reanimar Júpiter O Odín Con Funt Con su Y es un mazo Que Se cura Muchísimo Y Te puede llegar A ganar De OTK Con las das altas Y con Funt O Si reanima Es Odín Que te sale Con una Funt Es Odín Con Creo que Fundaba Más 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 Sí Y los gremios Que también Están interesantes Es que Ni siquiera Necesitas eso Ganas Porque No pueden ganarte Porque Las curaciones Que te pega el gremio Más Todo lo que haces Alrededor Llegas Demasiado Como para Que te puedan parar Entre Júpiter Y los gremios Es imposible Pero si Pero que Si ha llegado La partida A turno alto Que encima Te mata Te mata De la mano No lleva Guinelis Esta versión Porque Normalmente Es cierto Que Ganas Antes De Guinelis Gracias A fin Ya Un Suele ganar Al 9 Antes Más Que Al 10 Por ejemplo Guinelis Yo la estuve Pensando En meter En el mazo De De Curaciones Y No me he terminado De convencer Porque Las partidas Son un poquito Más rápidas También De lo que Me cabía Esperar Con ella Pero Sigue siendo Un bicho Que tiene Robo De vida De cara A aumentar La supervivencia Del mazo Da igual La clase Es muy buena Hay algunas Partidas Que si Que llegan Y Como bicho Pon Evo No Así Está Claro Y que Te cura De 6 O te cura De 6 O mata Dos Bichos Dependiendo De lo que Te interesa Muy buena Muy buena A ver Que estáis Diciendo Aquí Por el chat Evo Asquito Siempre Pero falla En la velocidad De dragón Sí Obviamente Yo llevaba dragón Y no rúnico Precisamente Por eso Para ir Más rápido Que ellos Y Y Y que duró Y que duró 8 horas El SVO Al parecer El de Europa Está diciendo Aquí De que Hubo Buso vampírico Y por eso Duró 8 horas Ni idea Y Mira Curaciones Curaciones Con el Omen Que Está muy Bien A ver Es un coste Muy reducido Para lo que Hace Está muy Muy bien Y Aquí Pues El tema Del martillo Y el amuleto Este nuevo El amuleto Dorado Es excelente Pero Es lento Muy muy lento Y por eso Si te enfrentas A vampírico O te enfrentas A A dracónico Lo puedes pasar Muy mal El lento Como el mazo Es un mazo Muy lento De aguantar Sí De aguantar De aguantar De aguantar Lleva 3 unicornios Así que Por abramas Te puede llegar A partir la cara Anta Sí Sí Y 3 unicornios Lleva también 3 rinocerontes O sea Puede Puede estar curándose Infinito Y también Tiene robo De cartas Con La 2 6 Tiene robo De cartas Con Con El Amuleto Ese Que he dicho Que eso Lleva Las 2 copias Tiene Formas De exilar Cartas Lo importante Es Llegar hasta Turno 8 A partir De turno 8 Tú ya Deberías Ganar Sí Porque Tu faceta Es Jugar a Turno En turno 4 Es jugar A Eris Y a partir De ahí Sí Si Puedes Turno 4 5 En Tu Eris Es Todo más Fácil Si Eris Sale Tarde El mazo Va a pegar Y Esas son Las partes Que ya Podría Ganar Con El Si Además Este mazo Pensa que No tiene Ninguna Carta De coste Uno Entonces Deberías Ir Primero Para sacar El máximo Partido Así En turno 4 Juegas A Eris En turno 5 Juegas Ya A la Que te pone La pasiva De las curaciones Y Ya te podría Esperar En la primera cura Y a partir De ese punto Empecé a recuperarte Todo el daño Que te han hecho Hasta ahora Pero Tiene muy pocas Opciones En early Hasta turno 3 No estás haciendo Nada En verdad En la partida Y todo Te cuesta Mucho Mana Todo cuesta Mucho Mana Tienes pocas Acciones Por turno Y esa es La gran penalización ¿Ese mazo Le hace un Contra A casi Todo Si si A ver Es que Su función Es no dejar Jugar a los demás Se lo banea Es que lo supongo Si Si No Y más aún Contra clerical O sea El de clerical Ese Si Y al forestal A forestal Precisamente No No Pero quizás Ha pensado Que se lo va a banar Y ha pensado Muy bien Si A ver Tú Sobre todo Estás jugando Contra otro Que también juega Clerical La otra faceta De clerical Por lo tanto Conoce muy bien Cuál es tu forma De jugar Tiene una convulsión Muy defensiva Porque es que Lleva el clerical Y el derrúmico Que es su primo Si Y luego lleva El evo O sea Curioso Vamos a ver Que Con que abrirán Habrá Yo creo que abre con Blood Que no sé Guardia A ver Yo Yo creo que lo más Lo más factible Es primero abrir Como vampirico Porque vampirico Es el agresivo Tú después ¿Qué ha pasado? Turno 3 De golpe Vale En turno 1 Ha jugado Al que te cura En turno 2 Ha jugado A la de Avericia Y al lobo Y ahora Empieza el turno 3 De orante Que además Le sale estupendo Lo que tiene que hacer Porque juega A un murciélago Se mete más carga Se cura De bien en locura Le está presionando bien Uff Va muy mal Ahora mismo Arceus ¿Eh? Arceus Uff Tiene que tirar De De Ding Dong Como si se hubiera Mañana Lo bueno de Ding Dong Entre comillas Es que el otro no puede jugar nada Porque No mata nada Lo malo es que Tiene la mesa llena Y lo va a seguir pegando Pero bueno No avanza en locura Eso le viene bien A Arceus Si Y va a repetir El turno que viene Si Puedo hacer doble Dino Bueno Doble Dindo A ver Dentro de una Tetra Es que con Tetra Ya en juego La cosa cambia Porque Puedes jugar Tetra Y la detective Si Viene el típico turno De doble Evo Bastante Donde Si A ver Y presentas Una mesa potente Hacía A cabo Si Tetra Detective Y palante Si Tienes que meterte Evoluciones Cuanto antes Tanto para Las 2-2 Que tiene en la mano Como para Júpiter Además que Orange Haya Hecho ese bloqueo De mesa Y no haya avanzado En locura Le viene muy bien Si Además Se va a cargar Ahí a la A esa ¿No? A la Murciélago Si te juegan Otra Murciélago Se puede meter Ahí locura Como si no hubiera Mañana Yo no hubiera Matado a la 1-1 De Valicia Me parece un desperdicio Con la Evo Es más peligroso En algún momento Puede activar Esa Evo De honor Comparado con todas Las cartas Que tiene En el mazo Perico No es retable No es que ahora mismo Por ejemplo Hace Choca a Murciélago Choca a Murciélago Juega otra En el Murciélago Y no me fijes Si tenía también El hechizo Que te fabricó Un Murciélago Entonces ya Se iría la leche No creo que no Tendría Tendría la locura Cargada Este turno Porque ya Ha pegado Tres cargas 4-5 La locura Debía cargarla Si Es más La locura Está asegurada Que la va a cargar Ahora Porque tiene El Esa mesa Es que tiene Esa mesa Es que es 5-4 Es que Es un mazo lento El de Rúnico Es que Nita turno Pero como Los bichos Esos vivos Te va a partir La cara Bueno Aquí tiene que jugar Si o si A la A la Omen Valdelic Se llamaba La de Amperico Pues tiene que Chocar con todo Todo Con la Evo Es un área de dos Si Es lo mejor Prodeando con sus bichos Y tal Muy bien ¿Qué hace? Se la suda todo Va por el país Y se la suda todo A ver No en plan No a ver Está haciendo mucho daño Lo único Que me he extrañado Es que Si lo hubiera hecho De otra manera Hubiera cargado La locura Pero bueno Que también está muy bien Esto sí Está diciendo Mi rival No No Esa carta No Esa carta La 3-2 Oh Dios Que buena Esa carta A ver Prefiero limpiar Yo creo que No sé hasta que punto Era mejor limpiar O mejor meter el hechizo De curación Yo el hechizo de curación Sin duda Porque en la limpieza Vas a limpiar las cosas de guardas Es muy sencillo Con lo que tienes en la mesa Con una de las 5 o algo Matas a Valdelic Y con la Ding Dong Podías matar a la otra Y podías seguir Pagando 5 a la cara A mí me gustaba Aparte porque El típico hechizo Que llega un momento Que al más no tienes en mesa Para jugarlo de forma deficiente Y te la va a comer El tema es que Solo lleva 3 evoluciones Y la Júpiter Ahí en la mano Está muy muerta A ver Puede llegar a las Puede ser robot A la vuelta Y ya llega a las 5 Para Ya pero ya estás entrando En turno 7 Exacto Estás entrando en turno 7 Con cualquier daño Que se haga la cara Va a meterse ya A la locura cargada Si ahora no juega Ahora a Urias O algo así Que no lo tiene en la mano No No es que además Lo tiene muy mal No es que está Está en la mierda Porque esa Ding Dong La acaba de partir Por la mitad Es que creo que Incluso tiene que jugar El cócter 6 Y matar a la Ding Dong Si si Es que tiene que hacerlo Y aún así Se va a comer 7 De daño Bueno No Come de tanto Máximo Lo que pegan Al detrás Se te está laggeando A ti también O es cosa mía No 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 Si si Vale o sea Así es como se emitió Si si Vale vale Uff No me asustéis así Cabrones Bueno teniendo en cuenta Que empezó en el turno 3 No podían hacerlo bien Al principio del año Estamos viendo El modo diapositivo Dios Es que Es un FPS al segundo Prácticamente Pero que toca No lo sé No lo sé No lo sé Pero me está doliendo ¿En qué están tocando? Ay Dios Parar El primer sea del año Y con Uff Atacasa Menos mal Pues yo creo que Esto es mucho para Archeus A ver Le está obligando A tirar la La que le cura Pero puede hacerlo muy bien Porque ya entra en locura ahora O sea va a entrar la otra Con guardia A ver Puede jugar el amuleto Y Y jugar a la 4-4 Cúrase con ella La evoluciona La choca Le queda un 6-1 Y se va a curar de 3-100 turnos Y le ha entrado otro guardián Se tiene que curar Porque 8 de vida Como te mete traparazo Y te mete a un vecino No 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 Tiene 5 a la No no te puede matar A ver Sabes Sabes que tiene Sabes que tiene Para fabricarse un robot Por costo 3 Que evoluciona O sea sería su sexta evolución Claro Necesita una más Si Pero tiene un punto de evolución O sea puede conseguirla Con la chef Podría ser el robot Más una para sol Más una para sol Más una hechizo de gremio Y eso dan las patas Bueno Juegas en torno a eso Bueno También También hay que tener en cuenta una cosa Tiene solo 3 cartas en la mano Ahora mismo El mayor problema que tiene Orange No es su vida Ni los recursos que tenga el rival Esos son sus propios recursos Que sabe además Que tiene que gastar ahora 3 cartas 2 cartas Hay que jugar a la 4 a 4 Si si Con el bandering Y yo creo que van a jugar No esta es la jugada que decía yo Que iba a hacer Aquí le entra Hostia la para sol Ya esta No No Pues si lo que hemos dicho Tiene doble gremio Tiene doble gremio Pero no puedes jugarlo todo No Necesitas dos evoluciones De esta forma La para sol No pegaba tanto Eso es lo que te quería decir Si claro Había que matar un guarde Así que si Lo que tiene que hacer ahora Es curarse Simplemente ya Siente dolor Si Aquí puede tirar a la chef O puede tirar la para sol Directamente Yo me guardaría la para sol Y jugaría a la chef Para ganar O poder meter una Ding Dong Realmente eso ha necesitado un hueco Para meter la para sol Si La Ding Dong Incluso puede que le dificulte En la ofensividad Mientras te deja una Evo No A ver Lo que esta claro Es que la Ding Dong Impide que le puedan matar Este turno Mientras te deja una Evo Sabes que Ding Dong Puede hacer Evo en Ding Dong Y ganar mucho ataque Buah ya esta No tiene nada Urias Has llegado un pelín tarde Me han dicho Urias No es que está ahí Nada Esta en la B Nada F F F Por Por Redox A ver Va a jugar a Urias Pero por Por jugarlo Ah mira Si le hubiera atacado Esa cosa Al menos Tendría algo Si Por lo menos Tu hubiera ayudado Un poquito Si Ahora ya no Ahora ya esta Perdida la cosa A ver Lo que puedo hacer Es jugar a Valderick Eh Matado al Pichar Creo que es una maravilla No, pero fíjate, la detectiva Ha estado desde el principio de la partida Reventando la cara Aquí es quitarse todo Menos la Valdirik Jugar la Valdirik Y pa'lante, es que no pasa nada No, se quita también la Valdirik Bueno, la primera partida No tenía mucho futuro No tenía mucho futuro Ese por lo menos tiene suerte Con la peor Que da igual Porque tiene letales de la mano Eh, mira el lobo Ah, mira, eso le Le da esperanzas Wow, otra del pibe Pues ya está Ya está, aquí juegas ¿Juegas a esta o juegas? Madre Y tiene una Una más ahí Sí, le falta uno de daño No, no te preocupes No, sí Tiene dos gremios O sea No le falta No le falta daño Para de jugar cartas Bueno, ya sabe más que le gusta Ser un poquito de... Bueno, se va a llevar cien dólares menos Por no tener en la webcam Así que Yo creo que está haciendo el pago No, pues... Te mando una solicitud de amistad Dice Vale, y ahora A ver si cambia de mazo Sí Dice Yo tengo que pasar con la típica Vemos que la organización de SEO Sigue sin poner los tics cuando toca Esperemos... Ay, mira, lo han hecho Es que es el primer torneo deseado Sí, sí Hay cosas que no pueden... Uff Mira Va segundo Y tiene la de avaricia en la mano No digo nada No, tiene buena Esa mano es brutal Esa mano es brutal Esa es buena Oh Ya tiene al caballero Eso es bueno también Muy bueno Demasiado Demasiado bueno Exactamente demasiado bueno es la palabra Es que además Es que mira La de daño Que se va a comer Tiene que robar muy mal al Zeus Para no dar O que vaya demasiado rápido Orangel Que tiene la posibilidad De que caiga muy rápido Porque tiene los dos Ahora debería jugar Los dos que le curan Y si tiene turno Ahora ya tiene Tres daños Con lo que tiene en la mano Entraría en locura Es la ventana que tiene Orangel Lo que te he dicho antes De que Este mazo de necromante Por ejemplo El de aclimacionada Si blood sale muy agro Que puede Puede ser muy determinante Eso está bien En vestida puede ser muy útil Si El problema es que ahora no te huecos en la mesa Va a estar por robar O va a estar por la en vestida Para que te vea más la cara Yo robaría Porque ahora viene el turno de Urias Y te viene bastante bien El tener esas cosas Yo creo que Tira yo la en vestida Para aprovechar mi daño Pero bueno Ambas tienen Y ahora está ganando El daño realmente Buah mira Una diva Y la que te cura Eso es muy bueno Y Bueno eso me repito Llega locura Si llega locura es muy bueno No No Le faltaría uno Por eso decía Lo que faltaban huecos Si tuviera un hueco más Podría jugar el otro amuleto Si hubiese hecho el hechizo 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 Si con el serro No llegaba No llegaba No llegaba Balancio 6 Vale A ver Vale Esto es un otro también No cura el brazo Creo que No se puede Muy humo No no Si que se puede Lo normal es al 4 Lo normal es al 4 Y si vas muy lento al 5 Si no ya Pega todo el tiro en el pie Es que mira Ahora mismo tiene Carta blanca No puede hacer nada Ahora mismo Hasta que tenga Las evoluciones Está ahí mirándolo Aquí queda muy bien La tita esta La que pega los tics En la diva Sí porque completaría El turno Con la que le entra Desde el mazo ¿O solo tiene una? No Si solo lleva una Va a llevar Es que la partida anterior No vi que le entrara Ninguna desde el mazo Y jugó una desde la mano Si es así Una A jugar de la mucha Que te pase esto Pues va a ser que sí Que solo lleva una Si Bueno es que El área esta no se queda Nada Y que le pega De 4 a la cara Y se va a curar Un montón Tiene pues Una puta No saca El 4 a la cara De la gati Eso puede ser Muy determinante Mucho A ver Yo estaba entre Entre llevar 1 Y llevar 2 Porque me pasa lo mismo Es de Cuando llevas 2 Al final Te acabas robando El otro Y dices Es que me robó 1 Pero poquísima Que luego la 2 Poquísima Es como Super anecdótico Ya A mi es que yo tengo El gravísimo problema De que siempre es una carta Que me roba En los 4 primeros turnos Y es de Y Ah pues si tiene 2 Menos mal Uff Me parecía muy raro A mi Pues ahora está con problemas La verdad Si Porque esa sacadora Estaba yo En el 8 Y porque la 4 a 4 Tiene que estar para 2 cosas Contra ella No tiene la Susi Y Si tuviese Susi No estaba tan mal Pero no tener Susi En la mano Ya Oh mira Tiene esa Esa es muy buena Ahora mismo A ver Aquí sería Matar a la Dindon Bueno No Se le ha muerto Se le ha muerto Algún coste 2 Y la Dindon Acaba de La Dindon No se si No se si 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 Ah pero lo usa en esta Claro Porque la única Que estás queriendo Acuérdate que la nerfearon Y ya no resultaron Es verdad Ay dios mio Menos mal Menos mal Que lo nerfearon así Se me olvidaba Se me olvidaba La parte más dura Ah mira Urias Y además en turno 5 O sea puede jugarlo todo Puede jugarlo Lo importante Urias Que es lo de Robar cartas Y lo de No recibir daño Voy a quitar esa 4 4 Que se le ha quedado Ay Urias Que yo no No puede Mira Esto le pido Ponen a prieto O sea Esto le está Destruyendo Porque no No ha tenido Consumo de Indigromancias En ningún momento Y eso es muy duro En este mato Tira el hechizo De daño Y de robar Porque Exactamente Si para limpiarlo todo No creo que le moleste tanto Y Fíjate Y si le va a quemar Una carta Arceus Bueno Y encima se le cura Claro O sea ese daño Le da igual Si se puede Saqueador Por 7 Muy lento Que haces Si juegas El coste 6 Esas que eso Creo que es lo único Que puedo hacer Ahora mismo A ver si Tiene la mano llena Puede jugar incluso A la Ding Dong Evolucionarla Y después Puede incluso Matarla con los 2 Que tiene la mano O sea Tiene varias opciones Esto Esto reanima No Tira un caballero Al cementerio Para poder reanimarlo Más adelante No Más adelante Si Pero todavía Todavía va a ser que no Lo que necesita Desesperadamente Son cartas Que le permitan Gastar Negromancia Y esta es una de ellas Hace eso Se matará el fantasma Para matarle Urias Y esta Supongo que la reanima Para sacar algo La evolución Hay que decir Para reanimar algo Aunque sea un bicho Que sale una bilda Que se me hagan Algo de atrás Ah bueno Es una forma De robar cartas Y tiras ahora Al aleatorio Es otro bicho Más que muere Como te aumentas Oh Que bueno Le ha salido La cura La cura Le sale estupenda En este enfrentamiento Si La verdad Que sí Uff Pues ahora Están problemas A ver Aquí Lo normal Sería Que tiraras A A la diableza Y el Si La diableza Pero Tienes la vida A tope No te sale No te sale Bien ahora mismo A ver Puedes tirar A la que Va con avaricia Es buena Porque también Hace daño No sé Ya Pero es que Sabiendo como El ha partido Ahora mismo Y que tiene en el cementerio Ya uno de los caballeros Pues no te conviene Tener mucha mesa Yo creo que es lo que te dice Entonces aquí Sería Jugar a esta Evo Que limpie Todo lo que pueda No deja Mucho No deja Un buchito Y me trae Si se debería Dejarle De apuesta De efecto No Uff Esto yo lo veo Estratégicamente Desde el punto de vista De granje Esto es una apuesta A ver Quizá Es para forzarle A jugar ya Un saqueador Es que ahora mismo Le puede salir muy bien Jugar a un saqueador Por eso Si es así Ahí está Por lo menos Ha jugado una saqueadora Para que De todo así Tenga que jugar Saqueador algo Guau Mira No lo va Susis No lo va Susis Y no carga Susis Todavía Puede Dejarla cargada Para el siguiente turno Haciendo una reanimación Con Shao Que va a reanimar Algo malo Pero Está muy bajo de vida Ahora mismo Y con saqueador No limpia Bueno si Si con el saqueador limpia Y lo limpia todo Además El problema es que Ha gastado muchas evoluciones Hasta ahora en la partida Y ninguno ha sido Va a jugar Dindon Sin robar Si Dindon Matar a Dindon Y con los 4 pps Que haces No tienes que jugar Ahora mismo este El caballero Si no puedes sacar Una evolución De ningún lado Tienes que jugarlo De forma natural Así Y tiene que chocarlo Contra El diablo este Y lo limpia todo Pero no pega a la cara Y son muy buenos Ya Porque Bueno Acaba de pegar a la cara Como quien dice O sea Si Pero ese daño Que no lo ha hecho Y ahora lo que se cura Blanc Guau Mira mira Ahí viene otra diablesa Diablesa También puedes jugar Para el costa 6 Que también es daño O incluso los lobos O incluso Si quiere curarse Sí A ver Está 16 La diablesa Te cura 19 Ya Yo creo que Puede ser lo máximo A ver Tiene Como información Tiene de que Dos caballeros Uno está en el cementerio Y otro está en la mesa Exacto Y ya lo digo Ya que te caer En la mano Lo bueno es que Con esto Con esto Puede ser la tal Con el costa 6 Sí Oh Eso sí Un pelín tarde Sí Bastante tarde Bastante tarde No creo yo Que vaya a poder Remontar esta partida Archeus No va a poder Levantar esta partida No Se va Sin evoluciones Ahora mismo Está en la D No ha gastado Ese bicho Porque sabe Que Pero vale Lo he hecho Ya ya Pero que Es gracioso Es tarde Es lo que No ha cargado Susi Ahí está Susi Ahora aquí Es un turnazo Sí Sí Y mira Otra Susi Por si acaso Ostras Este es un turnazo Muy bestia A ver Tiene el problema De que Hay muchos Visos en la mesa Tiene 4 heridas Y eso Le viene muy bien Al otro Tiene que curarse Con todo lo que pueda Y lo que está haciendo Este Bien Y ahora ¿Cuál? ¿El dedo perigo? Ahora mismo Me pillas 6-4 Cuidado Cuidado Porque acaba De darse Muchas cosas Tiene Los bichos en la mesa Está avanzando En la mecánica De su mazo Y Les ha puesto El tema De que se van A curar Con ellos Es que si se curan De dos Estás ahí Muy mal Lo que puede hacer Es ya jugar Alrededor Letal Depende de lo que te cuida Buah Le ha salido letal Claro es verdad Y el daño Lo de Urias No no Siempre no Ha quedado a cero Si se hubiera curado Con de dos Con los dos Hubiera quedado Una vida Van Nareik Con la evo Hace 8 Van las dos De Urias 10 Siempre era la parte Ah es que como Lo he visto a cero Al final No Porque creo que Se ha curado el más Y si ha salido cero Se ha curado el más O no No Las curaciones Fueron 2 y 1 Ah Pues ha salido a cero Se acaba el turno Pero se tenía que haber Lleado un punto Más de daño Vale Vale Es verdad Es verdad Que después Se activaría el daño El daño Si Entonces no hay ningún problema A ver Viendo la mano Ahora mismo Del que se acaba De apagar su Discord Es muy buena La mano Es muy buena Porque el amuleto Ese con los caballeros Te permite Llenar la mesa Y al fin y al cabo Tú lo que quieres Con las dos Doradas Y Oh Puede ir cargando ahí A la que le repinta la mesa Tenerla caballero Es un problema Porque es una carga muerta Durante mucho tiempo Oh Que bueno Que bueno Y Bien El amuleto ese Del león Es otro hueco En la mesa ocupado Y eso es excelente Para lo que he dicho antes Además No le puede limpiar Los caballeros Que va a ir poniendo Eh Oh Dios mío No No Hola Venga Doble león Y el siguiente turno Va a poder hacer La que te roba Y la que te Buffa la mesa Típico turnazo Típico turno De abuso Aquí lo que pasa Es que si El otro se roba Pronto A ver En lugar de doble león Debería jugar La de robo Ahora mismo Si a Chew Se roba el sacado Pronto Puede Leventar A Orange Ahora como no Se roba Oh mira Eso sí No pinta nada ahí Tiene dos Porque no puede hacer Objetivo La dos Conta Eso Ya Muy malo Mano muy malo Para Chew Bueno Si la No es que se muera No es que se muera Y ni siquiera Choca el 1-1 Pues A ver A ver como lo resuelve Pues supongo que juegas La de robo De final gratis Ya pero es que Te quedas con la mesa Llena Mata a una Dindon Con Si no No puede matar A tu bicho Solo puede jugar A ver A ver puede matar A Susi Este turno Si quieres Porque Sería Una Una Evo A ver Puede jugar A 10 Evo Y Esa cosa No te sale rentable Abriel no te sale rentable Ahora mismo Oh Pues mira Pues lo va a hacer Para Exile a Susi A ver Exile a Susi Entiendo Que es bueno Si a ver Es un consumo de recursos Bastante alto Pero Pero si Ya no puede reanimar Y eso es problemático A ver Le estas obligando A que O cumpla la mecánica De que entren desde el mazo O que se juegue otra Lo que si es que No ha comido daño Ninguno de los dos jugadores Y eso es la pobreza El siguiente turno Tiene un turno de orange Y este turno de cheus Si Puede sacar bastante mesa Si a ver Tiene que jugar a este Para seguir metiando bichos En la mesa Y también tiene un wicket Que lo puede utilizar Ahora bastante bien Si No te la mueve de luna No te la mueve de luna No te la mueve de luna Si claro Ya lo tiene cargado de 5 Todo lo que le ha muerto Tiene la última vuelta Le ha muerto unas cuantas Dindo No me gusta cargar de 5 No me gusta tirar Yo lo he puesto un poquito Está robado Ya pero es que Quieres que gaste recursos Tu rival Para que Los leones No entren en este turno Y ahora mismo Ya va a entrar Yo creo que A la vuelta Mataba un león Nada más Vale Aquí bien hecho Esa evolución Muy bien hecho Porque así te va a sobrevivir Este bicho Y así puedes gastar Al caballero En pegarle a él O pegarle a la cara Doble león Es doble robo Dindon y Júpiter Le convendría ya Que empezara a venirle El que mete dos caballeros Y evoluciona Eso sí Mata a un león Sí pero es que hay otro Y tu prioridad ahora mismo No es el león Es la 4-4 Bueno Porque esa siempre que viva Va a bufar a todo el mundo Si la 4-4 la tienes que matar Es el más problemático Es el más problemático Ahora mismo Que de adelante A ver en verdad La puede matar Con la de luna Puede matar Tres bichos Porque Bueno Con la de luna La mata Y se la roba Ah un león Es más lógico Roba una carta Claro La 4-4 ya la matas Con la de luna 4-4 la matas Sí es verdad Y a ver que más se roba Ahora con esto Lo que sí que estoy viendo Es que no se está logrando Robar Lo que él quiere Que es el El caballero Porque ya no tiene Punto de evolución Porque es el que te permite Ganar antes de la paladina Y porque tu rival Siempre va a tener mesa Exactamente Mira ahí está Ahí está el que decía yo Sí porque este son Dos evoluciones Y ya tienes cargada La paladina con ella Y gastas tu último Punto de evolución En él Para matar al león Esto pinta muy bien Para ahora Mira ni siquiera Tienen que hacerlo Limpia todo Madre mía Es que mira Le va a pagar de 10 Porque el otro No tiene que sacar En la mano Si el otro Tendiese sacar En la mano Hablaba mal Ya Es imposible Ahora mismo Que no puede ganar No es cargada Tampoco No puede ganarle Vale aquí puede hacer Un turno Medio que Ya pero tienes Un 6-7 delante Si es un turno En plan Si mira Dos cosas Es un 6-7 delante Y además Sabes que ya tiene Evoluciones suficientes Como para que Si te vuelva a jugar El caballero Los que entran Serán con asalto Mira si tuviese El sacador En la mano Dice bueno Este turno Limpia un poquito Sobre y ves De forma milagrosa Y luego ya te la saca La presentación Ya te la saca Ya No hay continuación A ver aquí está obligado A volver a hacer La jugada que hizo antes Con luna Matar a león Entonces con luna Mata a león Mata con luna Al 4-1 Y esas cosas Limpia muchas cosas Eso está seguro Pero tiene que gastarlo Todo Mucho Pero mira Mira la noticia Si a ver 7 Si entra A la Wilbur Gana Gana Porque creo que Lo de la Valdez guarda La cumplida Creo Que no le falten Paladinas ¿Sabes? Ya ves Ya solo con eso Ya sabes que va a ganar Mata el 1-1 Y ahora juega La serpiente Y el caballo Si 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 Pues si Va a jugar Así Su Si En turno 8 Wow En turno 8 Super Super No pero mira Un cien de cositas Para hacer ahora Puedo jugar al caballero El problema es que Tiene que sobrevivir A doble palo No va a sobrevivir No va a sobrevivir Tiene que matarlo este turno Y Creo que no matarlo A ver tiene que Con el caballero este Matar al Si Matar al león Ese que más vida tiene Después Se juega A Luna Y la mata Con el lado 2 Tradea Le va a pegar un poquito A la cara Parece Si Estás haciendo cosas Por fin Puedo jugar cosas Eso es porque va a jugar En amuleto de luna Ahí está Pero amigo Se acaba tu partida Si Lo lamento Pero este se acaba Madre mía Yo siempre le toca a esa ¿Por qué crees que ganó el año pasado BMA? Es el espíritu deseado Además que ha sido totalmente igual que el otro En el peli común Con una carta ganada Pueda tirar otra copia de la carta Para ganar Si ha sido lo mismo Karma No Karma es un personaje del LOL Para esta gente Hemos visto un nivel elevado de partida En verdad No hemos visto grandes cagadas A lo mejor alguna decisión hubiera sido distinta Pero yo creo que En general Han tomado buenas decisiones Para los que tenían Y para un calentamiento Para ser la primera partida de este torneo Pues no está mal No, está bien Me ha gustado El El encuentro Ojalá va muy bien Y Ay, mira Hablando del rey de Roma Aquí está BMA Que viene con un mazo Más puramente De De caballero Si, este Es el mazo De hace tres meses Deba tener tres celestes Porque está rota A ver Celeste es brutal Es un amuleto Que entra Y te mete el bicho entero Y Y el turno 6 de celeste Que directamente aquí Ah, que eres forestal Que me vas a tirar seca Espérate Ah, que eres runico Que quieres hacer tu megaturno Gremio Sin tu padre Que no A ver Precisamente Para enfrentarme a forestal Yo en dracónico Llevaba a Filene Filene está rotisima Es de Jaja Todo te cuesta uno más Jajaja A ver Que quien te puede ganar A un mazo de Filene O en la jugada que te hace en Filene Es cuando te enfrentas a alguien Que dice Te das cuenta que yo juego por atajos ¿Verdad? Voy a contar un secreto Un dragón tiene cartas rotisimas Si Un dragón está muy fuerte Y el mazo básicamente se basa en Tengo cartas rotas que te pegan a la cara Y por eso Y tengo formas de curarme Formas de buffar A mis bichos Todos los daños se ven incrementados Y a partir de que tengo 7 manás Rowen te pega todos los turnos Por insistir Si Tiene cartas rotisimas Es complicado Cuando llegas a jugar a ciertos turnos Cuando tienes poco maná Superior al mínimo Porque el atajo de Rowen Y el maná de Furia Es bastante cercano Pero quitando eso Tiene bastante pelo automático A mí una cosa que me gusta mucho Es la cual es Cuando tú te juegas En los primeros turnos La carta que buffa todo el mazo En 1 la defensa Y hace un 2 de tiguis De daño a la mesa Y 1 a la cabeza Aquí ahí está Entonces El 1-2 Que cuesta 1 Cuando entre en la mesa Tendrá 3 de culo ¿Qué pasa? Si has jugado a un Rowen Con aumento Y tienes el amuleto No se morirá de entrar Entonces tú lo puedes jugar a él Y en turno 9 Acompáñalo de un Roy Y le has pegado de 3 a la cara Con Roy otros 4 Cuando hace el área Y después pegas con Roy de 6 A mí me mataron Haciéndome turno Rowen Dragón negro Y haciendo turno Volviendo la muerte a Roy Me hicieron 20 Es muy exagerado Y yo en la copa Estuve jugando solamente Con este mazo En la copa Y Muy bueno Muy bueno Al menos ¿Sabes que llegué a jugar Al Ignis Dragón? Alguna partida Sí, sí, pero Es que claro Tú te encuentras Hay pocas partidas En las que te quedas sin mano Pero en las que te quedas sin mano Estás atado de pies y brazos No puedes hacer nada Entonces Lo juegas y dices Ostras Voy a robar cartas ahora A dolor Sí, porque tiene un culo Suficientemente alto Como para que no lo puedan matar De una única fuente Vale Que si te juegan El señor de las bestias De vampirico Pues sí Te lo acabes con patatas Porque le van a caer 15 de daño A él Pero Que no lo frecuente Y mira Cuanta variedad Estamos teniendo Este mazo Lo banearon Este mazo Me ganó una partida En la copa Que me dolió Más que perder La copa en general O sea Porque claro Te juegan esto Y es de ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que el RNG decida Sí, sí Y además es que A ellos El RNG siempre le sale bien Porque te juegan el caos Y en turno siguiente Te juegan doble folia Por coste 2 Y es de Y tus cartas Ves el oráculo Que cuesta 9 Y cosas así Y es de Que es un numeratorio Cabrón Es un factor inmejorado Es un factor inmejorado Sí, básicamente Es decir Tú te reduzas normalmente Pero Y eso no va a ser Sí, sí Está claro Y cuidado con el pollo ese Porque el pollo ese Que mate dos bichos En un coste tan bajo Es brutal Para parar el early De cualquier rival ¿El pollo hace mucho? Entre el pollo Y lo de los goblins Es que vas a poder Partirle por la mitad A cualquier rival En early Es que es muy Es que se ha quedado Muy bien el mazal Se ha quedado Muy competitivo Y el hechizo dual De Gran Blue Fantasy Es brotado Porque Cuando cuesta 5 Es muy probable De que te cueste menos Si puede recuperar Y recuperar Es que recuperar El papel en este mazo Sí Voy a hacer una jugada En tu vida Tira la folia Luego tira el hechizo ese Ah, yo no sé qué Y me dice ¿Qué he hecho? No, no Y es que además Te fijas en el mazo en sí Y el mazo Tú dices No hay un win condition real O sea No hay nada con asalto No hay nada con tal Ganas porque tu rival No puede jugar Literalmente No puede ganar Porque pone una mesa tan grande Tu rival no puede jugar Su carta Porque vale mucho Exacto Y no puede limpiarte Y pierde Y si llega un punto En el que tienes ahí Al omen Y lo juegas por coste bajo Es de Yo estoy Yo vale Mis cartas Cambiarán aleatoriamente El coste Pero la carta Que me robo Al comienzo del turno Costará uno Y eso ya En este mazo Cuando es mejor Pero bueno Qué mejor Que la gente Del Kaos BMA Para traernos este mazo Sí Bueno Fue muy bien En el win Creo que el que ganó El torneo Lo llevaba Campeón creo que llevaba Kaos Ya Correcto Ahora que aún no empieza La partida Aquellos que estés en el chat ¿Qué tal está el audio De Yori Y el mío? ¿Hace falta que le suba Un poquito el audio A Yori? Porque ahora que no estoy capturando El audio del vídeo Pues podemos jugar En ese sentido Y El mazo de Kaori Que es El normal ¿No? No veo nada raro Sí No hay nada raro Es el normal Del caballero Más Eso sí Vale Vale El mío es normal Que esté bajo Porque está al 100% Ahora mismo Y no capta más Este micrófono Pero Lo que no quiero Es que estén Los dos audios Descompensados Dicen que el tuyo Están teniendo bajo Voy a probar Subirte un poquito más En la capturadora Porque es que si le subo más En el Discord Está hablando Por encima De mis pensamientos Por ahora Ok ¿Esto hay un poquito mejor? Y Mira Otro de coper dalcónico Así que Es que es muy fuerte El mazo dalcónico Y además es que Fíjate No hay variaciones Es ese mazo Y ya está Prácticamente perfecto Las mejores cartas de dragón Y que pegan a la cara Sí Llevalo a Roin A ver Roin no es importante En verdad Porque Con mucho vas a jugar uno Para rampear Y el otro Es para ganar la partida Hay alguna partida Que te rampea Y otra partida Te permite Partir de carros Sí Por eso digo Que no necesitas más de dos Tener tres Implica que Es posible Que no te robes cartas De importante Puede ser la carta Que se quede más Más muerta A mí me gusta Traer Y Uh Con uno Uh Interesante Otro guardia Que ha llegado Sí Pero lleva uno Es la diferencia Lleva una copia solo De uno Ja 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 Por eso Las habrá hecho por el chiste Pero que es gracia Y ¿Qué se ha quitado? Qué cara Pues habrá quitado cualquier cosa Con guardia Por ahí Fíjate que todo lo demás Por tres Ya por eso estoy pensando A ver que se ha quitado Ah Abdiel Lleva ni una No lleva Abdiel Interesante Ha metido alguna copia De alguna más Que se Se llevará por dos Y ha quitado Abdiel Sí Supongo que para el torneo Tampoco es tan importante A ver El problema de Abdiel Es que El sacarle partido de real Es por seis Y Normalmente no te van a dejar Gastar un turno seis En ella Tiene que ir de la partida Muy bien Para que te pases Abdiel seis Exacto Y A ver Lo importante de Abdiel Básicamente es poder Exiliar a alguien Porque Llegado al nivel De este torneo No vas a ir a por su pasiva Vas a ir a exilar cosas Como mucho Puedes pensar en que Ella es importante Si juegas alrededor De cosas como uno Que tienen arcanos O cosas como nexos Y estás en ilimitado Pero No teniendo a ella Y teniendo a uno Pues Este uno Básicamente es porque Es un rayo orbital Que es como Como la Ding Dong Es alguien que tiene que Recibir dos veces el daño Aquí es como veo yo Este uno Vale que vas a tener Muchas evoluciones Porque lo vas a tener Ya que Tienes a alguien Que genera caballeros Que evolucionan solos Pero No vas a ir a por la pasiva Del arcano celestial Como mucho el arcano Pero El rayo ese Es que Para que va a ser Le quitan Le quitan En el caos A BMA Normal Y el favor Y le quitan un dragón Yo supongo Que dice Bueno dragón Me puede partir la cara El problema es que Dragón contra dragón Es un coin flip Y no lo quieres No lo quieres Nigromante es controlable Porque tú también Llevas de nigromante En el sentido El primero Y mi dragón Con la guardia Porque si Mi nigromante Le puede ganar a guardia Exacto Y mi dragón Con un poquito de suerte También Y se falta Hace más de tema Si el dragón El mayor problema Que tienes Contra guardias Es el tema De la caballero Si puedes ganar Antes de que la caballero Entre Pues tienes que ir Super agresivo Contra el de clerical No puedes cortarte En nada Tienes que ir Al cuello Una galmux Bastante buena Puede limpiar La mesa Vale Galmux Galmux Que ayuda mucho En el tema Esa área Que mire ella Esa La más famosa A ver Nigromante Contra nigromante Vale Empieza BMA Eso A ver Depende de lo que le toque Puede ser muy contraproducente Vale No está mal No está mal Lo que le toca Tiene la perspicacia Tiene Tiene también forma De matar a alguien Y tiene alguien Que puede matar Un croma A ver Tiene pasta Ha ido al mundial El tío Con su croma Ahí en la ciudad nocturna El siguiente Que se va a poner Un croma Es ahí Realmente un croma Es barato Gente Es una Una toalla Mismo O pintar la pared De verde Pero eso ya Es más gratis A ver Si quieres un estudio Que no te importe Gastarle en pintar la pared Pues vale Si tienes tu habitación De Solo Lo uso para grabar Lo que creo Es que está usando El programa Que le dieron En el mundial El programa de mea Y yo ya Me coma en eso Que es la partida A ver La mea celeste Celeste en turno 2 Es esencial jugarla O sea Da igual lo que tengas Tienes que jugarla Y su mano tampoco Que sea Y más No va a encontrar el rival Que no va a ver Agresía Kaori tiene más sacadora Eso debería ser siempre positivo ¿No? Dos sacadora Ningún saca Y una Susi Y Susi también Además tiene también Para generarse ahí El fantasma Va a robar más cartas Que BMA Entonces aquí BMA Jugar otra celeste Pues no está mal Le digo que si Tiene que empezar a jugar O cosas Que puedan morir Porque si no Estas celestes No cumplirán la segunda función Va a jugar la luna Aunque sea Entiendo Ya Pero no ha sido Tiene una voluntad A ver Está muy bien jugarla Porque te sacan el amuleto ya Y tienes un bicho en la mesa Que va a poder recibir el tic Al menos Aunque reanime una luna No hace nada Reanimarla Pero una cobra más Sí, sí, claro Y también Quieres un objetivo Donde matarla También puedes jugar la 1 o 2 Que supongo que es más Es que la 1 o 2 Su habilidad es muy muy buena Y ahora mismo No tiene los recursos Él está pensando en la celeste Y por la mano Cerrar ni eso Yo supongo que está Lo hace así Por acá Le va a la verdad Me acabo de dar cuenta En el segundo enfrentamiento Que lleva todo el tiempo La cámara arriba Demasiado tiempo Sin hacer stream Se nota Yo en el otro Incluso Dejaba Solo Estaba más grande Lo de lo que estaba Oh, mira Esto es muy bueno Porque puede jugar Para la Dindon Y matarla Matar a la Dindon Del rival Y con el 1 o 2 Matar al 1 o 1 Y no tiene la evolución Y en general Se reanima a Dindon Por eso Y roba carta Y hace daño a la cara Realmente Además Que completa También el turno Es excelente Y la Dindon Del rival Es que es muy molesta Me gusta Me gusta Sin matar Doble Susie Doble Susie Eso es malo Muy malo Mira la mano Está ahí A dos FPS El croma Te está consumiendo Mucho regador BMA BMA El croma El que sí El croma El croma Bebe agua Vuelva el tiempo A ver El turno Que tiene ahora mismo Kaori Es horrible Sigue siendo horrible A ver ¿Qué puedo hacer? Kaori A ver Dindon Evo A ver Dindon Evo Es la típica jugada Que siempre queda Sí a ver Puedo hacer Dindon Evo Y Wicked Pero no tiene nada Que pueda Resultar con el Wicked Ahora mismo A ver Esto mata a Celeste Sí Salió Ahora salió Dindon De ahí Ya pero Ha matado a la 2-2 Para ver si puede salir Esa 2-2 Y no una Dindon Le ha salido mal Es que Quieres aumentar Las probabilidades De que no le toque el Dindon Porque tiene Tres cartas en mano Es que Está doble Celeste Guau Kaya podía ser Doble Celeste Tan cómodo Que puede ayudarle Porque realmente Kaori Tiene ese doble sacador Doble sacador Más hechizo De Fantasma Más el otro Que también tiene asalto Poco daño Se comenta Y el Wicked Que está a puntito De cargarse Muy arriba Lo que le falla Es las Celestes Si hubiera tenido Las Celestes Pues entonces ya El Wicked Estaría cargadísimo Pero si Ahora A ver BMA Debería evolucionar La Dindon A ver Que le toca Con ella Y Jugar a Luna Para recuperar El punto de evolución Y podría Completar el turno Con una Susi Le falta hacer Luna de Win Para Kaori Si 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 Le falta La Legendaria Si Si la tiene Puede hacer el doble Caballero Vale Pues ahora es El Susi Para bajarle Estadísticas Ahí A A esta señorita Y Luna Si Un turno sencillo Y pegarlo a la cara Con todo Oh no Traea Si Porque eso Luego le va a curar Perfecto A ver Turno de Kaori Que es importante Si le toca Si le hubiera tocado La Legendaria La partida Daría un vuelco Ahora mismo Que hay una mesa Muy fuerte En el lado De BMA Si Tal vez Debe atirar A la Luna Tira el fantasma Este turno Pero a ese guardia Le molesta Porque Tiene que jugar A Luna Evo Eh Puede hacer Muchas cosas Puede hacer esto Luna Evo El hechizo De Luna Mata A la Ding Dong O así También Y ahora El Wicked Sobre esta Tiene Evolución De sobra Para hacerlo Y ahora El Wicked Y O No lo va A hacer Si No está Brilleando En amarillo El Wicked Yo creo que si Aunque te quemo Una carta Es bueno Hasta quemarse Una carta Una sombra Y Sol tiene Una Sol tiene Una sombra No ha conseguido Una evolución Ahí En el fantasma No me gusta Quemarme Carta Me parecía Está bueno Son sombras Las cartas quemadas Son sombras Pues BMA Ya tiene Su Si Pues aquí Sería El El barquero El barquero Evo A ver Que te toca En la mesa Y trabajar Alrededor De ello Si Casi Un sombras Para Luego matar El fantasma Es que Habiéndole tocado La ding dong Pues Bueno Solo le puede tocar A ding dong Este mazo ¿Verdad? Lleva la Bamba También Es verdad Ahí está Bueno Pues Tradeo Se cura de uno Y pega de tres A la cara Bueno Está bien Ah En primera Una mesa Va a matar a Luna Para que tenga Menos munición Para que tenga Más 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 Sí Lo que no quiere Es darle Munición Al rival Siguiente turno Te van a matar Tu ding dong Casi seguro A ver Que le toca robar Ahora a Kaori Porque tiene Muchas cartas Que puede robar Ahora Cernunnos Es la carta Que quiere Sí Sí Sin duda Con Cernunnos Tendría dos evoluciones Le bajaría el coste A un jinete Y lo podría jugar Inmediatamente Sí Exactamente Podría hacer un turno ¿Has soldado los robos? No es Cernunnos No es Cernunnos Es Ding Dong Pues esto es Susi Más Ding Dong Bueno primero Ding Dong Evo Supongo Y después Susi Para matar a Celeste No creo que quiera jugar Saqueador A ver Teniendo dos Se los podría hasta permitir Lo puede hacer ¿Vale? No sé si lo choca Contra la Ding Dong Si Y haría en total Dos de daño a la cara No haría Qué demonios Haría cuatro de daño Ir a aprovechar Esos dos sacadores Para pegar Esto quizás no Susi Evo en Susi Me den Ding Dong Y no juega a la Ding Dong Para que se bufe Ah es que te la va a matar con Luke Ah Vale Solo le ha entrado uno Vale 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 y no le deja munición en la mesa Está jugando alrededor de que BMA tenga un caballero Que no es tanto Tiene sentido Tiene la gran ventaja Que tiene muchísimo más malo que su rival Mire Tiene el 5-5 a sal Aunque no lo veo yo ahora mismo jugarlo Puede hacerlo Con Evo Y intentar luego Pero claro Yo creo que es más interesante Preparar ya que Si Aquí Celeste Celeste y Xiao Para sacar su Celeste impide De que te pueda jugar un Wicked Y eso es Impide la respuesta Xiao lo juegas ¿No? Para ya te llevo El Tavoce O el Fantasma Es que Xiao viene muy bien En el turno Que quieres hacerlo Oh Vale Esto es porque quiere Como sabes que no va a poder jugar un Wicked Puede jugar ahí Si Está teniendo un canal agresivo Para no estar contando Ahí mire Me acabo de dar cuenta Que no sé por qué no me ha saltado de la salarta De Que se ha suscrito Colisan Mi amigo de Galicia Gracias Colisan Está en la de Está en la de Uff Tiene muy poca vida Ahora mismo Muy muy poca vida Y ahora Vale Tiene que hacer esto Y un caballero Si Mira quien ha venido Un poco tarde Bueno Ella Si entra Evolucionaría la Susi ¿No? No porque no tiene Evo para Evolucionar Aza Luna Ah Porras Pues tiene que jugar un caballero Y dudo que tenga la renovación La vente negra Vale Juega el caballero Con la Dindon Mata A Celeste Celeste cae otro bicho Pero está en nueve A ver Aún tiene Aún tiene posibilidades Porque no tiene 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 Cernundo Pero tiene evolución Es lo mismo Aza Luna Espérate Que es lo mismo Llega a nueve Porque sacador Son Ya cinco Luego Ese sacador Lo bufa Son seis Siete Me falta Me falta un punto Me falta un punto de daño Siete Guau guau Mira mira Ah claro Puede pegar con las dos Sin matar su sacador Ese puede bufar más Pegar con las dos Suce a la Dindon Puede ver eso Si Además es que le sale Muy rentable Es letal Es letal Porque se mata La uno abajo Le tienen que salir Los bufos Al caballero Si Si mata El sacador Creo que le da El sacador No Claro No claro Porque el bufo Puede dar Puede dar en el uno Uno En una Susi Va a matar Directamente A la Dindon El mundo Lo mata ¿Qué hace? Está no aprovechando el daño Mata a ese ¿Eh? ¿What? ¿What? Ah Que llega a 20 Si llega a 20 El natal Llega a 20 A 20 sombras Se ha quedado sin tiempo Se ha quedado sin tiempo Se ha quedado pensando Pero llegaba a 20 sombras El tío Para el animal Se ha quedado Yo es que no sé Por qué Hizo ese orden Primero deberías haber Pegado con las Con estas señoritas Para O al menos con una Es que podía ser Letal Es que podía Aunque solo fuera con una Si las dos veces Se bufaba el saqueador Era letal ¿Eh? Porque eran dos más de daño Más un punto de daño Porque te mataba el bicho ese Claro Y tú tenías que matar a ese Tienes una carta Para poder matar desde la mano A ver que está Está muy muy mal Ahora mismo Caoris Para que pueda intentar Hacer algo Pero Bueno ese fantasma ayuda ¿Eh? Si Espera Otro fantasma Ya está Ya está Ya está Ya tiene letal Tiene un caballero en la mano El caballero se lo tira Sobre la sushi Y se acabó O sobre cualquiera Si eso te da igual Ahora mismo Entra un caballero Con esta señorita Y ya está letal Ni siquiera tiene que jugar El que tiene en la mano Miss letal Bueno Posible miss letal Podría no pasar Si nunca se hubiese bufado Si no se bufaba Lo vas a sacar Pero Tenía la opción Yo creo que se alteró Se estresó mucho Ahí Porque Sigo sin comprender Como pegas primero con él Y después lo matas A él Y no al Y no al 1-1 Han tenido problemas de red O algo No sé No sé No hay problemas de juego No hay problemas de algo No lo sabemos Ha habido problemas En el No sé Que es verdad No he visto Hay cosas raras Sí Pero eso no hay problemas En la emisión No de los jugadores Sí No sé Es que estoy pensando Y Y Sabiendo Lo que se está planteando En la partida Sigues sin comprender Por qué matas al caballero En lugar del tío Que está ahí en la mesa Que no puede atacar Es que era una opción De atacar Imagínate que no sale bien Pero bueno Se queda uno de vida Mala suerte Pero Sigue siendo Sigue siendo la mejor Aunque no le gana A ver Hubieras hecho más Que lo que has hecho Con esa jugada Es que cuando he visto Que se ha matado Se ha quedado Y estaba cogiendo la opción Y digo Que ha llegado a las 20 De sombra Y no me da cuenta Es que aún así Por qué no matas Al bicho Que está en la mesa Que no puede atacar A ver Si realmente había llegado A las 20 Y se lo mataba Para reanimarlo Entonces sí Estaba bien pensado Pero me ha dañado Porque yo realmente Tiene la ventas A ver Pues se barra Voy a mirar un momento Aquí el tema De los audios Que tengo al 100% Y te voy a subir un pelín más Por si Vale Voy a poner el micro Un poquito más cerca Así que Un poquito más Yo puedo subir mi micro Si hace falta No, no Ya te lo he subido yo Sí, es mejor que lo subas tú Porque si no Es una puta locura A ver A ver si se decide Todo el tema este De lo del piso Y me puedo Pillar un micrófono Bueno Y lo siguiente será Puedo espillarme unos cascos Que he estado mirando A ver cascos inalámbricos Y no me ha gustado nada Nada de lo que hay por ahí No me gustan nada Los inalámbricos Tío No, a mí personalmente Me compré una Y Me los cargué Nada, tío Yo es que he escuchado Todo el mundo La gente Se me desincroniza A la izquierda A la derecha Y yo Muy bueno No es la cosa Esa, ¿no? ¿Y qué lo están diciendo De las empresas más pocas? Sí De Baza 59 No nos suena Sí De Baza Es la primera vez que le vemos Y Eist Está Porque le hemos visto Al principio del día O sea Posiblemente Yo hubiese hecho Un parón Hubiese hecho Unas palomitas O algo A ver Yo No es por nada Pero aquí tengo Un kebab O sea Es tan sencillo Como ser previsor Hoy vamos a acabar Una hora De gente Para cenar Incluso ¿Cuánto duró El SEO? Porque no quiero Ni mirar cuánto duró No llega a 5 horas Ah, pues mira Estupendo Terminamos a la 10 A la 10 Sí Nada mal Por cierto Voy a aprovechar A mirar una cosa Vale Tengo la cabeza tan loca Que ni siquiera había hecho El login En el Gran Blow Fantasy Que el reset Se hace a las 9 de la noche O sea Y es lo que Si no pierdas tus cositas Y están como en el aniversario Que regalan 200 cristales Todos los días No sabes Si juegas Gran Blue Ahí ya pillas cositas Y ahora va a venir Una Una Un evento especial Por el aniversario Que Eh Dicen que va a aparecer Un nuevo amigo Y ponen ahí una chica Jovencita Y dices Como va a venir Una amiga Como Como tenemos aquí A Liria Mira pues ya estamos Venga ya estamos aquí La siguiente de las partidas Y Uff Había algún problema Porque Han tardado un poquito Yo creo que Demia tiene problemas Sí Yo creo que también Porque ha quitado la cámara Vale La mano Sí Quíratela A la caballero Demia está usando Está usando algo Para el Chroma Y la ha liado Para algo Sí Quiso Presumir Y la lió Quizá no un Chroma Quizá el programa este Que tiene Inteligencia Artificial Y eh Sí A ver Tenía toda la pinta De ser el programa Que usaron en el Mundial Sí Eh Se han comido los recursos Entonces Mira Aquí en BMA La jugada Es brutal Es brutal Porque tiene En este turno Juega esto En el siguiente Juega el Oráculo Y después juega Dos Dindon Y sabes que tu rival No va a poder Nada más que jugar esto ¿Y esto? Esto es un poco Un poco Ok Vale Pues aquí Es Oráculo Es que además Tiene la mesa Casi bloqueada Es Oráculo Y luego lo que te has dicho Dos Dindon O si quiere combinar Con el otro Pero yo creo que Dindon es increíble Dombly Dindon Contra el mazo De clerical De guardias Es que Le estás parando Los pies De una forma exagerada El mayor peligro Que tiene que tener El mismo BMA Es que le jueguen La dorada que bufa Porque eso es una forma De responder Muy muy fuerte Por parte de clerical Si se la roba Es bastante buena jugada Y ahora BMA Pues estará pensando En jugar a Filene Para quitarse de encima Ese Pues tampoco es horrible No, no Es que Es que es muy bueno Porque Ves lo que está jugando Tu rival Entiendo que se le ha que quedar Porque cuando se abra En esa aldea Una de Filene Puede matar Ya Pero el tema es que Ahora mismo Con cuatro manas Es complicado Jugar dos cartas Para activar a la dorada Pero Ahora simplemente Tiene que dejarla caer En la mesa Y eso yo creo Que es el mayor miedo Que tenga lo mismo BMA Entonces quitarle de en medio A ese guardián Es Aunque duele Aunque duele Porque estás perdiendo Dos recursos muy buenos Que es una Filene Desde la mano Y el 1-2 Es duro Es duro Pero Yo creo que lo eficiente Sería jugar a Filene Aunque el doble Lindon es muy bueno Porque es una inversión De futuros Filene lo que hace Es que impide El RNG De que el otro Te juegue a la dorada Y a partir de ahí Empieza a hacer muchas cosas Pues mira Ha tenido suerte Y ahí baja dos veces Ahí a los leones Con que juegue dos Con que tenga dos guardianes Al final del turno siguiente Se le abre el primero Tú sabes que el siguiente turno Van a traer triple cuatro Aquí Tiene que jugar A Galmi A ver Puede jugar a Galmi O evolucionar a una Ding Dong Y dejar vivo a uno También puede jugar a Rowen Si estaría en la Ding Dong Donde el escudo Gana El efecto de Galmi O no ha recibido daño El daño cero Es daño Entonces lo ganaría ¿Verdad? Sí Puede pegar con Galmi la cara Hombre si puede Se hace muy bueno Con esto limpia Y le hace siete daño a la cara Y ahora viene el turno de miedo ¿Cuánto abre? Solo abre uno Solo abre uno Solo abre uno Y además tiene que jugar al 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 De cose tres Evolucionarlo Chocarlo Y después jugar a la dorada O jugar a uno Y jugar a la dorada Y que con estos mandas A ver qué hace Es que yo por eso Hubiera jugado al otro Porque tendrías tres cosas Que estarían impactando Uy que Galmi no muere Que puede volver a ganar otra vez El hechizo Y fudo Fudo es increíble aquí Fudo es Dios Fudo ahora mismo es demasiado bueno Dios porque va a limpiar Siempre limpia Y puede hacer fudo Y el hechizo que tiene Que le he proporcionado Galmi antes Y encima fudo sobrevive Para golpear Y le da otro No es que esto Esto es limpieza absoluta de mesa Y ya ganó Ya ganó Porque es Juegas a fudo Juegas el hechizo de El de coste uno Sí yo creo que es mejor Bueno también puedes tirar El hechizo este Sobre el uno dos Que también pega la cara Ah mira también Pero yo hubiera jugado Primero a fudo Para asegurarte que el daño vaya Pero bueno así está bien Bueno así No así Así se limpia 100% No hay que gastar el Sí a ver El orden da igual La verdad El hechizo perfecto Ya está Ya está El hechizo puto perfecto Sí es que no No daba igual Daba igual lo que hiciera Aquí el orden de los factores No te va a desproductar La verdad Yo lo digo Yo lo estaba pensando En como lo hubiera hecho yo Para no confundirme En momentos en los que No esté tan perfecta la partida Pero es que esto será perfecto No tan mejor Evidentemente Si la jugada Si la ha sido letal Era mejor la del Bueno pues no pasa nada El 1-1 ahí Muy sencillo A ver ahora Negromante contra Clerical Esto en teoría Es contra la producción De para Kaori Antes de un dracónico Contra Guardia Este es el ejemplo De partida de dracónico Que arrasa Guardia Vale A ver esto tiene dos lecturas Por parte de Kaori Podría guardarse el caballito Para jugarlo después de la serpiente O podía jugarlo ahora mismo A ver Y aquí viendo la mano de BMA Que es bastante buena Y viendo el enfrentamiento Esto debería ser bastante favorable Para BMA Vale Sin duda Aquí básicamente Lo que tienes que hacer con Kaori Es correr desesperadamente Hacia delante Y esperar que te venga La caballero Y aguantar hasta turno 8 Si Te atreverá mucho Mesa La 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 Camila ¿Nama? Camila Camila A ver La Camila La puede jugar Incluso para robar Ahora mismo Porque lo que necesita Es velocidad Si Pero Quizá Ding Dong Y ya está Bueno cuando Tiene que saber bien Su turno Que supongo que será Enlace O Ding Dong Luna Pero yo creo que Enlace es mejor Ding Dong Luna Yo creo que es mejor ¿Si? Si Porque contra este enfrentamiento Tu rival Las muertes que vaya a tender Las decide el Si Con Luna Lo ralentizan Exacto Con luna Con Ding Dong Y además Estás Haciendo eso De que vaya A Ding Dong Si o si Bueno Está profundizado En el mazo Enlace Era buena Yo creo que Ambar Era buena Jugada Oh Mira que está ahí Pues esto es Ding Dong Y la de robo Yo diría que O No Puede jugar Incluso A Kalmy No Dindo no Si Si Estoy ya Mal de la cabeza Pensando No tiene 4 pp No Tiene 3 A ver Aquí Doble Si Y deja Deja preparar la mesa Ya Va a meter celeste Bueno Quizás si Si A ver No estaría mal Porque ya Ya han muerto Suficientes cartas Como para decir Que te sale rentable Y Si no En que turno Si no la juega Si no sería No No Tiene sentido Guardártela En este enfrentamiento Porque La La activación de la caballero Es un hechizo Si Para jugar Pero yo creo que BMA Puede aspirar a matarle Antes de que lo obtiene la caballero No se No tiene a Susi No tiene el caballero No tiene la otra La caballera Es que La forma de pararla Es impidiendo que juegue el hechizo Si La única En Nigromonte Si Mira Está usando esto para robar Y a la bufa Claro Claro Vale No se Queda mal El turno Lo importante Es que le sobrevive En Las cosas A ver BMA Mira Se ha robado A Susi Si le entra A Zernuno Ya es feliz A ver Está avanzando muy rápido En las evoluciones Kaori Y eso es muy bueno Lo que le falta Ahí a BMA Es Zernuno Y el caballero Si Pero ya con Susi Ya puede cargarse A lo que más le está molestando Ahora Porque está en plan fatal ¿Y cuántos guardianes le han muerto a Kaori? ¿Le han muerto un caballo? Y ya está ¿O le han muerto algo más? Pero le han muerto dos, ¿no? Ah, le murió también una Una Dindo Vale, pues ya tendría cinco Eso para robar con la 1-3 es excelente Es más Si le muere toda la mesa Sería Robo Y Wilbur Porque el Wilbur Te pondría más mesa Limpia Se pone gordo Y estás robando cartas Y eso es brutal Lo único es que Te tienen que matar esto Y hasta Creo que eso va a ser difícil Vamos a ver Vale Pues va a fortalecer A limpiar toda la mesa Ahí está Está bien No me he tratado de hacer este Ahí Yo no sé si me he tratado Viendo lo mal que vas De mano Otra serpiente Le ha tocado a las tres Eso es brutal La evolución es loca ¿No? De Kaori No va a ser por la evolución No va a faltar evolucionar Ahora juegas ahí A esta señorita Roba Y la evolución Oh, qué bueno Qué bueno Y eso Eso es demasiado bueno Está evolucionando Brutalmente Ya tiene todas las evoluciones Que quiere Sí Sí Porque ha jugado a otras serpientes Más de algo Ya lleva las cinco Ahora pegas a la cara Lo humilla ¿Por qué choca la mesa? No quiere recibir daño No sé No sé Si es que Ese no le causa ninguna molestia Ahora mismo Ese estancador Le viene muy bien A BMA3 Sí, además Ahora es el momento Se le roba en el turno Es que si no Ya No, es que tiene muchas evoluciones Ahora mismo Tiene el Susi Tiene esto Tiene el fantasma Aquí tal vez Está obligado A hacer a Susi Sí Yo creo que sí Los fantasmas Pues le mata un 4-4 Y la 4-2 En la 4-2 Sabemos que va a morir Bueno, el 3-5 El 4-4 El 4-4 A ti la defensa Te da igual Porque un bicho muy gordo Lo matas con el caballero Exactamente A ver qué turno hace Leóncito Le entra La de robar entiendo Sí Primero robas Otra caballero Y uno ya lo tiene El rayo orbital Sí Uno ya lo tiene Pues Y Wilber No le queda demasiado Eso es que quizás Wilber te interesa No, mira Lo que puede hacer es Juega uno Ah, no Directo ante Wilber A ver, tiene Tiene ataúl Wilber Ah, creo que ya sé Lo que quiere hacer Creo que ya sé Va a ir a full evoluciones Para tener el arcano celestial De uno Con el arcano celestial De uno El caballero no te mata Hostia, humillas al saqueador Los ignoras Sí, porque fíjate Si en turnos Ya tiene el arcano normal Está muy cerca El otro No, no No es ninguna locura No es ninguna locura Le faltaría el tío Que evoluciona Los que tienen guardia Cuando los mete Con eso ya Tendría el arcano celestial Dentro de nada Lo ha robado cartas Por el león Interesante Y te está asegurando Ahí un bicho Parte tiene doble paladina Que no es malo Oh, sí Las paladinas Le van a asegurar Mantenerse vivo Mucho tiempo Tendrán mucho tiempo Y está un problema Ahora mismo Porque no tiene evoluciones Y no puede matar Lo que tiene en la mesa Puede jugar a Luna Luna Evo a Luna Doble amuleto de Luna Y matar dos cosas con eso Y otra más La matará con Con la celeste Que tiene Oh, va directamente A un jinete A ver Si no lo hace ahora Lo iba a pasar mal Después Pues Con esto mata a Wilbur Con Luna mata La serpiente Y ya se limpia Y ya se limpia todo O así también Es muchísimo daño Uh Sí, sí Es muchísimo daño Está muy mal Está muy mal Le falta un turno Tiene que Es que Cualquier cosa que hago ahora mismo Es munición para el jinete Y tiene dos celestes Tiene pinta Esas celestes El problema es que No son las celestes Son lo que viene Detrás de ellas También Y tiene siete de vida Si de ahí salen bichitos Que pegan a la Y la da la vuelta La da la vuelta Partida Muy bien A tirar el sacador En el momento justo Es que claro Si te lo guardan más Ya te va a jugar Paladina Y ya está en roto He dicho Tiene que estar antes de Paladina Sí, a ver Lo ha jugado justo En turno anterior Sí, lo ha hecho muy bien Pues Y si ya Tiene que lidiar mi mesa Que guardia está un poco directa Y a uno Creo que le faltan Creo que le faltan dos evoluciones A uno Pero claro Las cartas que lidiar mi mesa Quizás no pueden colocar El este Entonces Lo ha hecho muy bien Buah Mira Está siete El arcano de uno Nah Siete de once Para el arcano celestial Le faltan más evoluciones De las que pensaba Tenía Tenía que haber tenido La A la otra No No pongas munición No Pues deja el león Ya que estás Deja el león Y explotó Y hace munición Hizo boom Boom Y hace boom Y empezó la guerra Ya está Esto mata el tigre Los tics Matan Eh Como quiera Le sobra Le sobra el daño Y como no ACBM Bueno Tampoco ha sido Necesito Ha pegado con dos celestes Cuando podía pegar Solo con el caballero Yo creo que Para ser él Es que yo creo que Es porque se ha quedado Sin recursos Que si no lo hacía Pero si Memean son todos Esplendor Pues Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Por muy meme que sea Para el canal Ese señor Hay que reconocer Que ha jugado muy bien Ha jugado perfecto Lo que no comprendo Es lo de la segunda partida Esa locura que hizo rara Al final de la partida Que creo que eso La perdió él Yo creo que ahí Ha pasado cosas Que no hemos visto Exacto Vale Pero la tercera Está muy bien jugada Creo que Creo que Estaba teniendo problemas Y cuando Tú estás jugando una partida Pero estás teniendo un problema No juegas Porque estás pensando En el problema Ya ganó Te acuerdas ahí Cuando perdió una partida Por culpa de eso Es que Al ser un juego psicológico Cualquier Pensamiento Que se te mete Extra en tu cabeza Es malo Por eso cuando Cuando vayas a jugar Un torneo Pues Vácila el cerebro De toda la información Inútil Que no tenga que ver Con el juego Eso Importante Solo de la inútil No pensáis Luego tengo que ir a comprar Un pocadillo Eso creo que vi Uno No es esto La cago under Que lo que hacía Es que ponía Conta Potencial de 2 Antes de jugar La partida Para ponerse eso Conta números Primo Así seguro Que te olvidas De cualquier cosa Madre mía Pensando ahí En hacer Relaciones incestuosas Entre los números Bueno Esos 4 minutos Que estáis viendo ahí Somos un fantasma Del pasado Así que vamos a avanzar No Quieto Quieto Vamos a hacerlo Así poquito a poco Yo lo estoy dando Poquito a poco Lo tengo en el ¿Qué me dice? Vale Está en el 25 Cuando vaya Al 5 Te leo la cuenta atrás El 0 me dice Que lo puedes Que lo puedes Ah vale Perfecto 15 segundos 5 4 3 2 1 Ignición Vale Lo dije en el otro Están poniendo cortos No sé si en este Será igual Pero en el de Un 5 Cortos Nada De cortos De 20 minutos 40 minutos A ver Es que eso Era algo que tenía que Morir Con el paso del tiempo O sea No puedes mantener A la gente atenta En algo así Es que la gente se va A ver La mejor forma de ver Cómo se hace Un torneo así Es ver La LEC Entre partido y partido Te ponen A un artista Que se está promocionando Pero es música Eso sí está bien Pero no puedes Dejar una pantalla Con una cuenta Atrás de 20 minutos Ya eso es letal Eso tío En el mundo de hoy Actual En el mundo En la actualidad Es que la gente No tiene Ni un minuto De paciencia No no Quieren todo Con inmediatez Si basta con ver Uno de los grandes problemas De la crítica A los videojuegos Viene del punto De que Mucha gente No tiene paciencia Ni siquiera Para jugar al propio juego O sea Cómo esperas Que tengan paciencia Para esperar Una pantalla estática Exacto Exactamente Si eso es como El juego este que ha salido ahora El The Ring Si todo el Dark Souls Empezó Como siempre Ha empezado a la gente De Es que el juego este Demasiado difícil Y tal y cual Es de ¿Te has parado a mirar Cuál es la mecánica del boss? Pues si es muy difícil Y no te gusta ese tipo Que son un juego Hecho para una minoría De padres Eso no lo comprenden Como tiene mucho Tiene una gráfica Muy bonita Ya Están hechos Para una minoría De personas Que le gusta eso Pero bueno Vamos a ver El mazo Que nos trae Zaneric Que esperemos Que también sea una minoría En tema de Que lo veamos jugar Es la versión agresiva Si A ver No se diferencia mucho Del que vimos Y Banearo Realmente no es La que vimos De Es que directamente Lleva Trae Alberta Y trae Walbert Vale No es la super agresiva Simplemente ha metido El lobo ese Porque sigue llevando Su La dica Y Y sus cosas A ver El lobo en si Es que es super agresivo O sea Por dos Tienes un 3-2 Con asalto La que te cura Cuatro con un bounce ¿Sabes la que tengo? Sí Pero Prefiero Prefiero pegar a la cara No se caracterizan Tos rivales Por curarse A no ser que sean Vampiric O Crédito de curas Y tienes que ir rápido Al final ganaba con seca Perdía la opción De atracar Con el lobo Para realmente Ser turno Uno Coste uno Y luego el lobo Y dejarle en turno Cuatro, cinco Nueve de vida Claramente Pero es que Sabiendo que está El mazo de guardianes De critical Jugable Incluso un imperial agro Toda la gente Estaba usando también No es mala carta Porque te devuelves Una carta Y te curas cuatro Y la carta esta De que le proporcionas Evolucionar a una carta Por cero puntos de evolución Esa me gusta mucho Es muy buena Porque es una forma De poder utilizar La que pone las hadas En late No se ve últimamente Mucho Y también Muy buena Y el racón Pues básicamente Es para Tener agresías Antes de las evoluciones Para la mesa Y buscarte La área Porque necesitas área Sí Área ayuda mucho No tener área Se nota Se nota demasiado El refresco Que puedes hacer En la mesa De cartas Sin depender De la boleta Pues es muy Muy diferente Tenerla o no Y luego te metes una maz Que se devuelve Cuatro cartas Y sacan cuatro hadas Claro Y aquí el mazo Este negromante Es el mismo Sí, es el mismo Según He mirado hoy La página de Gengwith Según Gengwith Este mazo Y todas las demás Son teotras Según Gengwith A ver Es un mazo Muy complicado De jugar contra él O sea Yo le doy El tema De que sea tier 1 Eso sin duda Pero quitar de tier 1 Al resto Y quitar de tier 1 A forestal Tiene flaquezas Porque ya te digo Hay mazos Que pueden jugar Sin Protegiéndose Lo suficiente Como para que De secación No pueda pasar Porque por ejemplo Imagínate El clerical de guardias Es counter absoluto De seca Y es un mazo Que está ahí Vampírico Puede ganarte antes De que tú Hagas la jugada de seca También puede Molestar muchísimo Con runico También puedes Con folia Con el caos El caos es un mazo Que destruye a seca Directamente destruye a seca Por eso Es compresible Que esté por debajo Por eso Si es comprensible Porque el nigromante Ese de evolución No tiene Tanto problema No El mayor problema Que puede haber Es que el caos Te cambie El coste de las cartas El caos puede ganar A cualquiera Por eso Es que A cualquiera Y hablando de De runico Aquí tenemos uno Que no es caos Pero bueno Que Si es de una de esas mecánicas Lo que si estamos viendo Es de que Isabela Ha desaparecido Por completo Mazo Esto me recuerda Al de Super defensivo A cual Al de Karin Cuando se jugaba En plan Si A ver El de Karin Era de Esperar al turno 6 Era de Evolucionar todo lo que te caiga en la mano Y que todo sea Para poder mantenerte En la partida Hasta X turno Y para adelante Básicamente Porque reducían la vida máxima Y eso es un insulto Además que reducían la vida máxima Como habilidad básica El nexo era lo que hacía el daño después Que gran Que gran carta Que efecto más poderoso Muy poderoso Que hoy por hoy Karin No se podría jugar Con lo que tenemos ¿Tú crees que podrías jugar Tres turnos seguidos Cartas de turno 6? A ver En ese mazo Actualmente Que hay de Evolucionar Pero seguirías Teniendo que jugar A coste 6 Si Pero como Puedes matar Un premio Y cosas de esas Y curarte Ya No se El tema es Que Primero afectas a la vida máxima Y después haces el daño Entonces Sería buena Si A ver Mala no es Yo creo que se jugaría Yo si Yo pienso que se Lo que si En el formato este En el que puedes Mezclar las cartas De ambos mazos ¿Te imaginas jugar A Rowen con Karin En el mismo mazo? Wow Que una única Karin Te pega de 15 Rowen con las cartas Que peguen Tics pequeños O Rowen con sacador Si O O Con cartas De muchas fuentes De daño Imagínate un imperial Con muchos bichitos El propio de clerical Con muchos bichitos El hechizo De tris De imperial Que pega Para este Creo También Mira mira No caben No caben En la pantalla Los efectos Del tío este Muchas tías Muchas cosas Te he llevado las copias A ver No dejas ir Un tío de voluntad Que hace cositas Si A ver si incluso Se tira por un PP Y tiene suerte Y te recoge Con Evo Te recoge 5 Pega la cara Si A ver si Te ayuda A veces no Es lo que tiene Jugar al Hearthstone Y Shadowverse Que Si Carta de Hearthstone Esta y Kaos Son cartas de Hearthstone Kaos es totalmente Carta de Hearthstone Si Es más Yo creo que en ese En ese juego Esa carta sería Top Aquí lo está haciendo Y No me extraño Para nada Si pero fíjate que Se quitan de en medio Ese mazo No porque sea Muy fuerte Sino porque Es muy impredible Si si Es que te puede ganar Todas las partidas Os puedes perderlas Todas Pero no puede No puede Mazo No No va bien Si tienes suerte Va bien Ya Y otro de seca Mira este lleva Dos mapaches Y este si lleva La que te cura Ya A mi Sigue sin gustarme Pero fíjate No se ha quitado el lobo No Yo es que Si tienes que quitarte el lobo No me la meto Pero Si conservas el lobo Adelante Pero se ha quitado una más A ver Tienes dos copias No vas a jugar Más de dos Si realmente Normalmente Quienes jugar A mi me gusta mucho En este tipo En este metajuego Específicamente Es que hay Mazgos que Hacen demasiado Hombre Claro que si Y además En turnos Tempranos Que te pueden atracar Esa carta viene muy bien Buah Aún no he recuperado El sueño De estos días Sin Sin lo que están diciendo Dos copias del lobo Y dos copias del eterno He dejado Tanto a Maz Como a la Si los seis huecos Luego acabo de Maz y el lobo La han quitado Para poder meter la otra Y ya es un mapachito Es un apache Si además Lo que está diciendo Historilla La decoración es No sirve nada En early Ni para ganar partidas El lobo si En cambio El lobo en mid No sirve nada Son apuestas A ver El lobo sigue teniendo utilidad Porque sigues podiendo Devolverte a seca Un bonzo siempre Claro Puedas A una seca Y a un bonzo a seca Es que la otra depende Siempre Estas presuponiendo De que vas a ir Por detrás en vidas La otra Para Para Estoy jugando con dragón Y no me creo Exacto Y a ver Que se han mañado Estos señores Oh Se han quitado Los negromantas Curioso Y se han dejado Los dos forestal Ok Uff Pues lo que tiene Casitas Cuidado El Satoshi Este Me da bastante miedo Lo que tiene Satoshi Ahora mismo Forestal y dracónico Uff Dice Satoshi Que parece que puede ser Si 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 A ver Que Satoshi Creo que es El equivalente A Jose Allí Osea Pero claro Como lo dice en japonés Suena increíble Y uff La mano es brutal A ver Ese fudo Sobra Ahora mismo Es muy pronto Para el Oh Se quita todo Wow Busca el rampeo Como un bebé de dragón Si pero es complicado Que te salga Sobre todo cuando vas primero Lo bueno es que con Filene Va a poder matar a la Blast Se viene a traco Al drago Fuera de broma Fuera de broma Aquí tiene que jugar a la Blast No digo Tiene que matar la Con Filene Aquí se viene Se viene a traco Y fuera de broma Por lo menos Saturno no traga daño Es que tiene doble lobo Tío Ay dios Que no traga daño Va Vale Va a redrazarle un poco No lo veo mal No tiene prisa Es que El problema es que no tiene prisa Yo no lo veo mal Exactamente Ya me lo devuelvo No la he hecho Porque no le podía pegar O sea No tengo que pegarle a la cara Y cede turno Ostras Oh Eso es horrible Ay dios Solo le falta tener a Arya Ahí se devuelves a la Blast Tocas a la Hada Devuelves a la Blast Y pegas la cara Y el siguiente turno Otro Si claro Ay dios Ay dios Bueno pues Este dragón Que es muy agresivo Si si El problema es que ahora mismo Lo mejor que tiene Es O tirarse a Bueno Con Tiamat Mitiga algo de daño Si Pero Pero está Está perdiendo Está perdiendo el ritmo Que ya no tiene Madre mía Mira Puede pegarle con el lobo De volvérselo Jugar a la Blast Y volver a jugar al lobo Lo más que le sale Perfecto Esto con el Para terminar De limpiar Claro Brutal Brutal Ahí está Juega a la Blast A ver No se lo devuelve Si si le cae un PP Nada va a jugar otra vez A la Blast Jajaja 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 Venga Ve a la más fuerte Perfecto Esto está Esto está Muy mal Le está obligando A jugar la otra Tiamat y evolucionarla Es que está obligado A jugar la otra Tiamat y evolucionarla Filinen quizás Mejor No Seguirías comiéndote daño Y ahora mismo Ya estás en peligro Si es mejor Pues tienes suerte De tener la Tiamat Y tanto que si Ya tener la primera Tiamat Es bastante suerte Uff Que terrorífico esto Ahora Aria Ya está Ya lo tiene todo hecho Si Pero porque aún no tiene Aria Alberta Bueno Alberta no está mal El típico turno de treada A más Aunque sea Para avanzar En las cartas jugadas No un súper El típico turno O simplemente Va a jugar Alberta Y limpiarla Que también está bien Si Alberta Y juegas un AD Y te la devuelves Pero sale una hada Que la mata Que mata A ver cómo la hace Pega Y aquí Y aquí juegas un AD Y aquí juegas un AD Y te la devuelves Y con eso muere Te mata Y por parte de Satoshi Pues sería Rampeo Con el Ignis Dragon Juegas al 1-2 El 1-2 no tiene objetivo No puede hacerlo No, no, de rampeo así Simple Y así puede activar a este Vale, hace un poquito de daño A ver que se roba aquí Ah, seca Uy, sí que ya pueden pasar a ser No, no, no hace falta No hace falta O sí O sí lo haces Yo creo que sí, ¿no? Sí, lo va a hacer Es que es bueno realmente Lo pienso y es bueno Mira, Alberta Se recupera 3 pp Baja un AD Baja más Es que fíjate Es que es muy bueno, ¿no? Es un insultante Es que es un turno muy Y que de gracia De que esas alas no pegan Sí Porque no tiene área Porque no le ha dado tiempo también, ¿eh? Hay que tener en cuenta también Ese factor De que aún no le ha dado tiempo Aun así Va a una velocidad Que la seca la tiene cargada ya Ahora Satoshi está obligado A ojar a Filena Creo que con el Bonfer Ya tiene cargada A seca No estoy seguro Pero si seca la da el hechizo Me habría que dar A ver Está obligado a tirar doble Filena Sí, doble Filena Doble Filena Esto creo que es ya Para el zonario Sí Si no al siguiente Al otro Está robando Oh, mira Con esta puedo hacer cositas El problema es que le quitan el escudo muy fácil Hay demasiados bichos en la mesa Pero al menos es un guardián Algo salvo Sí, tiene un guardián Pero bueno Que si tiene seca cargada Ya está Mira, mira Si entra el king este Ya está Creo que sí Vale, va a matar ahí todo lo que pueda Está matándolo para cargarlo Ya está Mira, mira Qué bestia Qué salvaje Quizás si hubiese jugado a las doble Filena No podías tirarlo No, hubiera podido igual Hubiera podido Sí, porque eran dos hechizos Y uno valía uno Y por eso se banea Forestal Y no ha jugado a Aria No, no Es que con Aria hubiera sido más sacerdote Pero también es que no le ha dado tiempo Pienso que todo lo que ha hecho Ha sido agresividad absoluta No es realmente Aria en esta partida Porque ha seguido un camino Más agresivo Y el turno de Aria Ha sido perfecto Además, si se hubiera cegado con Aria A lo mejor hubiera reducido la velocidad Sí, 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 sí Me gusta mucho Como enfoca la partida Oh, mira Tiene a Lata Como líder Y... Uff Uff La banda de Zadrick Mola mucho por la curva Pero La detective ahí No me pinta demasiado bien Aunque va a segundo A ver, se puede robar tetra Vale Si tienes Super en plan Mega robar tetra No, no Ha hecho bien quitándosela Yo también Y la banda de Satoshi es mala Ahora mismo Muy mala La banda de Fenerick ahora Con eso justamente Lo bueno que va a poder En turno 3 Darle de comer A Dolor Wow, mira Qué bueno El dios O sea, él sabe Robar bien Es más Podría haber jugado el robot En lugar de esta Era necesario Porque tiene las piezas ya Sí, cómo era el robot mejor A ver, si el robot no lo jugaba Mira, mira, mira Bueno, aquí la tiene la detective También ya Para el 5 por ejemplo Es muy buena Sí, porque Tiene que hacerle un mouse A algo Para quitarse de medio Al guardia O digo, el que tiene El que tiene eso Y sabes que tiene a la Ding Dong Que ya Si o si La va a poder evolucionar Así que podría hacer detective Así que tú No te preocupes Nada, aquí tiene que jugar Fuego Fatu y devolvérselo No puede permitir No puede ser el robot Preguntan ¿Qué tal está el juego ahora Para empezar una cuenta? Bueno, pues A ver El juego Yo creo que está bien En todo momento Cuanto antes empieces Antes podréis empezar A hacer las misiones Diarias Y ganar muchos sobres Y si Viene dentro de poco Ya la mini expansión Pues ahí regalan más sobres También No va a haber mini, ¿no? No, mini expansión No, la expansión La expansión Que se va a quedar más que bien Por eso O sea Cuanto antes lo hagas Antes vas a poder conseguir Cosas del juego Aunque yo no gastaría mucho Porque sale la expansión Obviamente Obviamente Empieza a acumular cosas Tiraría de las mazas temporales Que dan gratis Y ahora va a haber un evento De clase No, es que Si estás empezando una cuenta Ni siquiera tienes que hacerte un mazo Puedes centrarte En Buscar en la campaña Jugar la campaña Jugar la campaña Que tienes mazo atractado Y además Si es un tiempo así En el que No hay cosas nuevas No hay sobres Por eventos O lo que sea Pues es el mejor momento Para hacer la campaña Aprender el juego Que no tienes prisa Por ningún tipo de evento Para conseguir cosas así Agarrar muchas copias Porque te va a dar un montón Y cuando salga la expansión No va a pagar Muchas sobres O sea, verdad? Si Y fíjate que ahora mismo Satoshi Está obligado a jugar La Dica Más la Blast Tiene que jugar Tiene que jugar la Dica Evolucionarla Manualmente Y tirar la Blast Sobre la Dindo Si Si, si, si Bueno, podemos limpiar Algo a algo Si, puede limpiar Pero es que no ha hecho nada Y ha gastado recursos Y eso se nota mucho Pues si La Dica está bastante bien Nada, no te preocupes Kokyo Si Por suerte o desgracia Tenemos demasiado Interiorizado esto Como para perder el hilo Pues ¿Va a dejar arriba La detective? Acabas de regalar Cinco puntos de vida Porque si Y has gastado El punto de evolución De todas formas ¿Qué pasa? Que quiere ganar Con la Dica Pero no la veo Que tenga los recursos Aún Le falta Porfato Por eso Por tanto Lo consigue el siguiente turno Al 7 tiene la tal Está bien hecho Si, si Está bien hecho Al 7 tiene la tal Viéndolo así Yo creo que Una buena forma El problema es que Puede morir antes Es que Yo lo veo un poco fantasioso Eso de que puede ir a ganar Hay posibilidades De que te pueda jugar cosas El mazo contra el que te estás enfrentando Tiene la chef Y tiene la Dindon A la hora que cura Un poquito Sí Pero sigues teniendo Dos bichos que te ganan De cinco A ver Ha sido un poco Me la juega Que te gano Con la Dica Yo creo que hace un baiteo Pensar que puede ganar Con la Dica Ya pero Tienes que contemplar De que Seis de las cartas De tu rival Son de guardia Por eso digo Que quiero que hace un baiteo Que se ha comido Sí Y va a perder la partida Por eso Y además No tiene área jugada Por lo tanto No puede limpiar Esta mesa suya ¿Por qué no te devuelves Un hada antes? De jugar a la blast ¿Se puede comer un hada? Te devuelves un hada Juegas Fogofatu Fogofatu Es que si Nada Se queda sin tiempo Está muerto ¿no? Sí Está muerto Se queda sin tiempo No puede hacerlo La animación De que se te exilen Los fosfatos Tarda demasiado No, no está muerto Tiene 14 años delante Y 15 puntos de vida O sea Falta más uno ¿no? Que se lo va a dar Cualquier cosa Que tiene la pena Ahí está Tetra Con pases de daño Tetra Evo Evo Choca contra el hada Y para adelante 14 de daño No tiene que jugar Nada más Es lo que Están diciendo por ahí Es que Claro El quería Está muy bonito Que le haces la tal Pero si te mueres Antes no sirve Si por eso digo Que el mazo este Forestal Está claro Que no es el mejor Mazo de todos Porque la forma De ganarle Es apretar muy fuerte El pedal del acelerador De todas formas La partida Pero le puede haber Se dio bien Si no lo que? Si no hubiesen jugado La densa Dindon Podría haber ganado Así que tampoco Es tan horrible Lo que ha hecho Ya Pero es lo que te digo Que Su mano Estaba llena Su mano Está llena Sabes Es posible Que tenga recursos Ha estado comiéndose Las cartas De De máquinas En los hechizos Que también le proporcionan Más robo todavía Sabías De que había Muchas posibilidades De que se robara Un cuarto del mazo Ese turco Y tu encima Has querido pensar De forma optimista Has sido muy optimista En una partida Que no voy a hacer Si tu rival Estás llevando perfecto Y tu encima Eras optimista De nombre No tienes Quizás si Quizás si Bueno pues Lo has ganado Con todas las de la ley La verdad A ver Estas cosas pasan Un mal planteamiento Y te muera Yo es que Hubiera Hubiera limpiado Toda la mesa En ese turno Con la dica No hubiera permitido Que tengas Una detective Que la puede volver A proteger Y es un 5-5 No puedes dejarla viva El la ha tomado Otra ruta Y se muere Mira quien acaba De llegar al chat Buenas perras Buenas perras Bueno estamos viendo Que está ganando Todo el rato El jugador Que está Primero En este bracket Eso indicaría Que quedó Con mejor puntuación En el En el Hombre Siguiendo esa lógica Debería ganar Orange Pero Pero después toca BMA Y sabemos Que BMA Es el protagonista De Yu-Gi-Oh O sea Juega de forma Cuestionable Nos puede caer mal Pero al final El cabroncete Hace unos topdecks Que dan miedo Y cuando no hace topdeck Hace jugadas Que dices Pero no puedes jugar Mal esta vez Juega muy bien El difícil Uy que mal ha jugado Cuando quieres jugar Mal Te sorprende Y cuando quieres Jugar bien También te sorprende Si siempre te sorprende Un chico sorprende Por eso Como creador de contenido Pues Si se dedica Al creador de opción De contenido Que no lo sé Es muy bueno Solo por esa forma De jugar Pero aquí tenemos A otro que sí Que es creador de contenido Que es Chrison Chrison me queda genial Además Este es una mente Analítica Que me encanta Compartirlo Con los demás Cosa que Por ejemplo Hay otros Que no lo hacen Solo que han topado Para ganar el mundial Ya verás No voy a decir nada No voy a hacer que En febrero Gane el mundial A un tío A mí me queda bien Un tío que queda bien Tiene eso Hay otros Que no lo tienen No tienen No tienen esa simpatía Si a ver También es el tema De que Tiene la habilidad Para comunicar En inglés Y Oh Mira que nos trae Buffo Dragon Yo tuve dudas Entre el de Galmieus Y este Sinceramente Tuve dudas Porque este me gusta Mucho el tema De que puedes poner Bichos muy gordos Y Estoy inutilizado El mazo de El migromante El otro Es como la elite De dragón Con los mazos Carta Y esta es como Vamos a usar El mazo de buffo Que tiene muy buena carta Pero es más La sinergia Lo que más Lo que más le veo A este mazo Es que Es muy bueno Contra Negromante Por el tema De que tus bichos No van a morir Con los tics Es cierto Y Contra forestal Porque te vas a guardar El bicho Que pone Dos copias De sí mismo Si tienen Más de X culo Y son los tres Con guardia Si Si juegan Esos con 13 de vida Exacto Es que No puede pasar A través de eso Y tu vas a estar Todo el tiempo Con una mesa Muy salvajemente gorda Que tu rival No va a poder limpiar O no debería gastar Los recursos Sin limpiarla Y la adición Que están resaltando Ahí esas cartas En concreto Yo la que destacaría Es el ángel De la izquierda Es lo que dicen por aquí No lleva galmius ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Qué pasa? No, yo en este mazo No llevaría galmius Pues yo Yo lo he visto mucho En galmius Y me parece muy bueno No, es muy buena Es muy buena Sobre todo porque Como le estás dando culo Le das más Más supervivencia Si puedes sacar el 8 papel A ver La gente lo que hacen Llevan menos copia Llevan 2 de la ballena 2 del dragón Y llevan la de los míos Ay, Dios mío El parte de caras Sí El parte Además es la versión Con Con Kagemizo Y el Y el Y el Y el Y el Y el Dentro de Dentro de Kagemizo Es la versión Mami range Y lo peor De este mazo ¿Sabes qué es? Que te puede ganar Por pesado Porque Si te juega En turno 13 en adelante El 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 hechizo Que te pone La de cromática La de guardián Te juega Erika Que Erika Va a poder jugar En la boleto Y va a matar La primera fuente Que entre del rival Y ya Llegará el turno Porque va a llegar Al turno Entre los Mosqueteros Y el hechizo ese De las De cromáticos Va a llegar el turno En el que juega El de coste 7 Y una vez ese bicho Esté en la mesa A no ser que estés Efectándote a Negromante No vas a poder ganarle Esta carta Es lo que ha mejorado Mucho el mazo Para la broma Porque le han bajado El vínculo De 15 a 10 Es un montón Sí Es que antes era prácticamente Injugable Antes salía Pero ya Final Y los mosqueteros Cartón Sí, sí Los mosqueteros Es una bestialidad Que por 5 Estás invocando Dos bichos Uno con guardia Y otro con asalto Porque la combinación Es esa El de embestida El de embestida Está rotísimo También También Porque no solo da A los bichos Que entra Él también se bufa Como ese sobrevive Es partida Muchas veces Estás en la típica jugada Que te encuentras Que te hacen El de embestida Y el de guardia Matan cualquier cosa Se quedan 5 o 6 guardia En turno 5 Y como no puedan matar El otro Ya es todo Abufado Sí, claro Y Ay, mira Un agente del caos Siempre hay agentes del caos Ay, qué desastre Bueno Pues aquí lo vemos Con Mabela Que Es un buen bicho Para poder hacer La evolución gratuita Esta Con la evolución En la que pega un tiro Es muy bueno Para poder Para la mesa Porque Tú quieras caos Y aunque ella le ponga En coste En coste Más 10 Puedes tirarla con aumento Siempre Por 6 Sí, sí Eso está bien A ver Cuando juegas con caos Las mejores cartas Son aquellas que tienen Atajos y aumentos Porque Sobre todo Las que tienen atajo Porque el atajo Siempre prioriza Entonces Siempre vas a poder jugarlas Por el coste Que tú quieres El aumento también Es curioso Sí, aunque la carta Que la carta cueste 12 Si tiene aumentos ahí Puedes jugar aumentos también Sí, claro No es intuitivo ¿No? Es como Que por eso Por ejemplo Aquí vemos al pollito este Que es la leche Porque tiene atajo 1 Y aumento 3 Que vale Que el aumento 3 Es un poco contraproducente Pero Que lo puedes jugar Lo que sigue Este bicho Es una manita locura Por coste 2 Destruir 2 bichos enemigos Siendo en un 2 2 por 2 Y como coste 2 Es buenísimo Y como coste 1 Es buenísimo También Las dos primeras cosas son buenísimas Es que es una perspicacia Que te cura de dos Es muy loco Oh, mira Y este tiene a Galmieus Si es que se la lleva Vaya Quitan copias Y la Es que me parece Tan buena Galmieus En este mazo Además no hay ninguna Comperidad Puede dibujarse Lo que ha hecho Es quitar Copias de la ballena Copias del De coste 8 Y también No, no No ha quitado copias De otro No, ha quitado copias De la ballena Y el coste 8 Y alguna copia Más habrá quitado por ahí Porque No, no hacía falta Una vez me descarta el cap Ahora se puede venir Eso pasa Esa cosa pasa Ya, pero es que Aunque descartes cartas Siguen matando cosas O sea Siempre es rentable Ese mierda pollo Muy bueno Porque Y por eso Lo han puesto Lo de descartar Porque si no Está ya roto Ya, ya Es rotísimo Pero por lo menos Que lo tengas que bajar El coste Para que sea Tengas que guardarlo No, no No, es que además Parate a pensar El hecho de que Por un PP más Te obliga a descartar una carta Te está permitiendo jugarlo En cualquier situación Porque en verdad es por eso El coste aumentado Lo que hace es permitir Que lo juegues siempre Una carta de coste Va muy, muy, muy bajo Pase lo que pase con el caos O si te juegan Una Filene Por ejemplo Seguirías jugándolo Por el coste 3 A Grimson Le han quitado A ver El de Imperial Es que Es muy Muy doloroso Jugar contra él Por el hecho ese De que Te ponen el guardia Y como la partida Se alargue Él va a tener Un culo mucho más gordo Que tu En que tu daño Contra buffo No creo que sea Tan mal de Imperial Pero Si Porque Las fuentes de daño Que tiene el mazo De Dracónico No pueden pasar Al tío que tiene guardia Al tío este Que pone De daño a todo Bueno Eso lo puede llegar A matar con una carta Pero Es que es verdad Es más complicado Si por eso Grimson Ha quitado a Negromante Porque es el único Que podía Destruirle El mazo de Imperial Y la mano Que tiene Stix Es terroríficamente Mala Quítate eso Anda Ah mira No está mal Buena mano Si La de Grimson No está mal A ver Está claro que Stix Lo que tiene que buscar Ahora mismo Es el caos Cuando consigue el caos Entonces la cosa cambia Si Es robar 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 más Robar Tengo caos Ok Judo Y aquí tiene la cámara En la posición Se nota Se nota Cuál es el que Hace vídeos Y el que no ¿Verdad? Vale A ver Grimson Podría jugar El 1-2 Pero Se lo va a guardar Porque contra el mazo Que está enfrentándose Pues le viene bien Y Ya tiene a ese señorito Cuidado Porque ya tiene ahí Al Lomen No le ha entrado El caos Pero le ha entrado El otro De Chis Es decir Si si Pero lo bueno Es que como ya lo tiene En cuanto pueda jugar El Lomen Todo lo demás Va rodado ¿Y qué hace? No puede hacer nada No puede jugar Para o para Pero Va a hacer esto Más que nada Para Para tener Algo jugable O para Hacer cositas Es horrible Lo que está haciendo Ahora mismo Xtix Lo malo Es que su mazo Hasta que tienes El caos No arranca ¿Aparecido un Sai? Hola Hola ¿Cómo andan? Pues aquí Estamos en el En el tercer Enfrentamiento No El cuarto El cuarto Enfrentamiento Vamos Ahora hay 34 Ya vamos Si Ahora mismo Vamos en el video En el 2 34 19 Estamos viéndolo A través de De lo que subieron A youtube Y A ver 0 1 Se quita Uno De esos Ok Ok Lo peor es que Stix Se ha visto obligado A jugar al pollo Para poder jugar algo Y ahora le hubiera venido Estupendamente Jugar al pollo A ver que se roba Oh Una vela Esa no está mal Supongo que incluso Si se rayo es bueno Dejaba un ataque O robar Para buscar O ya directamente Aspira Que no va a jugar El caos Y lo puede robar Con la de costes Sigue del caos A ver Este turno Este turno Tiene que limpiar El tiso rayo Se queda bastante bien Porque lo puede Con más ataque ¿Por qué? Oh A ver No tiene nadie Con asaltos O sea No no Vale Twitter mata ahí Le toca otra De esas Uff Si se queda bien No No A ver Le sigue matando A la Ding Dong Puedes jugar Marvelo Y luego ya hay Juegos de hechizo El cd7 A ver si Es caos Tienes que buscar La suerte Si Es tu forma De ganar Tener suerte Lo bueno es que El siguiente turno Lo puede acompañar Con el Con el hechizo T-Dual De Granblue Si Puedes buscar También Con eso Mira mira Le ha caído otra vez Una Ding Dong A Crimson Es que le está parando Muchísimo Los pies Y su rival No está jugando Nada A ver Aquí supongo que Matará a esta Jugará al barquero O no Evoluciona a esta Vale No está mal Tampoco Si Vale Ah pues Mata a esta Jugará al barquero Esta la choca ahí Para matar al pollo Si quiere Yo creo que si Y a ver Goblins Vale Aquí juega Marvela Marvela Muy buena Si Si Ademas Puede chocarla Contra la Ding Dong De la izquierda No tiene No tiene que chocarla Ahora se juegan Los Goblins Solos Si quiere Si no puede No Los Goblins La mata Pero supongo que si quiere Va a girarse la mano No necesitaba Pero con Imagination Deberías Solucionar cualquier cosa En cualquier estado de mesa La verdad El problema El problema más grande Que tiene El matchup Es que Shadow No pone presión Si no roba Susy Cernudos Porque Que le vas a presionar Con una luna Y una Ding Dong ¿Sabes? Si Si Vale No quiere que juegue Hechizo de Cose 7 El hechizo Pues ahora Lo acaba de destruir En la mano Y no tiene nada jugable Si No puede hacer Nada Y eso le sirve Para matarlo Si Porque tiene Fantasma Fantasma Eskeleton A ver May Lo mejor que puede descartar Probablemente es El Golem Eso Duele Si A ver Aún sigue teniendo Otra copia Pero Si Duele 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 Porque es Muy bueno Son 15 15 No le hace Ni Pedo Así que Este es el problema Que Que haces ahora Es muy probable Que tenga Imagination Y dice Que la Imagination Saca Cura Es super fácil No Es que Le está pasando Por encima Ahora mismo Ay Mira 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 que mesa Mira que mesa Aquí otro Fantasma Y la que Tiene asalto De últimas Voluntades O no lo mata Por ejemplo No le mata Pero el siguiente turno Yo sé que lo va a hacer O no El problema es que Estamos hablando de caos Puede pasar cualquier cosa Estamos hablando de caos Pero aún no lo ha jugado Si Imagination Imagination Saca Saca Gol Folea Ya está Mira Folea Ahí está Pero Folea Solana Suficiente Con dos Con dos bichos Sigo pensando Que no es suficiente Se puede morir Se va a curar bastante Se va a curar de 8 Y va a matar uno Pero Sigue muriendo El problema es que No mata el último Si mata el último Te la llevo Se va a curar 8 Y encima va a quedar Súper tocado el warp Yo creo que no hubiera Matado a la que robó Vale Está a 10 Pero es que Hay mucha mesa Ahora mismo Para que el caballero Haga lo que le apetece ¿Qué va a hacer Boom? ¿Qué va a hacer Raider Con el Raider Tiene solamente ¿Cuántas shadows lleva? 8 No, tiene 8 Se lleva Se lleva la shadow O lo mata Si Pero tiene la talía Aún así, ¿no? Con el Raider Marlopicho Que se mueren Si lo juegas Desde la mano primero Es porque No le hace falta Si, si Se le mueren varios Y ahora con el buffo Este Ya está Y con el buffo Ya hace lo que quiere Shadow Mata el último No le hace falta Una partida muy limpia Por parte de Crimson También es que No le tocó el caos En ningún momento A Sticks Y eso Pues Les intenció Lo que tiene Y si creo que lo que sea Por tema de caos La Imagination Podría haber ganado solo Si sale golem folia Y ya está No ganás más Es verdad Totalmente Podría haber ganado Le das como Dos Raiders Le das como Dos Raiders Para dar que te las dos De folia Si hubiese ganado un golem Con la folia Bueno Pues sigue bien Es que es eso Nunca podés ir Está perdido Si te tiras Imagination Igual También es verdad Que al ser Imagination A ciegas Es como Si no me sale nada Pierdo Es lo peor Porque Claro Te puede salir O golem folia Y yo que sé Y el caos Que sería el mejor pool Acá También te puede salir Dos ding dong Y un pajarito ¿Sabes? Ay dios Ay dios Las manos Estas Los dos van con mazo De buffos Uno tiene Galmious Y otro no Oh Vale Stix le ha tocado Lo mejor Para poder sobrevivir Ahora mismo Oh mira Tiene para buffar Todo el mazo Ya Crissom Pero prefiere el pescado Muy bien jugado Son tres Esos bichos Con tres ataques Están en la mesa Ya Y Stix Lo mejor Acá Acá no rampa Empeas Estoy seguro No no Tienes que meter el segundo buffo Buffen Y lo sigues matando Lo sigues matando Con el hechizo Y Y luego El próximo turno Coracle con Howling Y seguís curvando Y no necesitas SPP Para el turno de BN ¿A qué le das el buffo Al Galmious Mismo? Creo que sí No da igual En verdad No sé si Otra vez esa carta Otro más Otro más Y ese ya tiene cinco Le han tocado a los tres Sí Los tres diferentes Porque Este ni siquiera es ¿Por qué no está buffado? Sí Un 5-5 Ah Un 5-3 De base Es verdad Es verdad Es verdad Entonces sí Bueno No los podemos diferenciar Es verdad Si es del Se buffan todos Al mismo tiempo Puede ser cualquiera Sí Podría ser cualquiera Como el meme Encima se mete Y después buffa ¿No? Sí Claro Mira Otro más Es que Ya está O sea No puedes ir tan rápido Pues para mi error Esto es buenísimo Sí Para mi error Le está haciendo polvo Ahora mismo Es que mira Le está obligando A hacer esto A ver Está muy bien Tenerlo esto Porque sigues buffando ¿Rápido? Uh Mira, mira Tiene la ballena ¿Es su ballena? No La ballena te la vas a guardar Para cuando tires a A Rowan Entra la rampeas Rampeas para el próximo turno Tirar Rowan, dragón, negro A llenar Una ballena Sí Fuuuuh Qué turno más brutal Sí Y este va a ser Drache Supongo Sí Oh Y no la choca No, no Galmio 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 Que le mata justo Y le pega la pan Que le queda justo A los tres De la rending Más los dos de área Sería perfecto Y mejor que un Drache seguro Igual muy bonito Todo Pero Bueno Te iba a decir No tiene mucho que hacer Sticks Pero Robo Pero a un negro Robo Sí Él también Suele estar bueno Eso Nada Lo que va a hacer Ahora mismo Es Es muy terrorífico Sí Esto es brutal Además Ese dragón Que tiene Más Es que el dragón Limpia justo Sí Limpia justo Que son 6 a 1 Y 4 al otro Y Va a llena Y le sacas Todo el jugo Que tienes que sacar A Rowan Uuuuh Dragón negro O sí Que lo mata Que está 6 Estás de vida Luego el dragón negro No son 13 Tiene que curarse Tiene que curarse Ahora Pero es que no Es que tienes que Matarse 6 días No, no Pero tú puedes Hacer dragón negro La decoración Evolución al dragón negro Para matarlo a él Pero no hacen nada más No agrada Tienes que también Dejar los rangos De matarlo Está muy mal Sticks No puedes hacerle No puedes hacerle daño Y matan Bueno, sí Con drache Pero tienes que curarte Está muerto En resumen No puedes hacer las dos cosas Con otro dragón negro Y teniendo en cuenta Que tiene el amuleto Y ya tiene un robo No jugado Es muy Muy Improbable Que pueda ganar Hacer Robón de 3 O sea No es mala idea Si te soy sincero Pasa que no es suficiente Acá tienen que Tradear con los dos Chicos Sí Con el gran de la cara Y Lo dejas a 6 Si vos ticas a 8 8 daño tiene Como el dragón negro Tiene 7 Tiene 7 Si le entra algo de daño Algo de daño O Rolea que pega la cara Sí Iría al 50-50 Bueno, ahora tiene un 50-50 Sí Siendo 50-50 No Ya no Porque ahora evoluciona Evoluciona la otra Sí Con la que evoluciona esta Ya tiene golpes Ya lo mata Estas son 5 y 3 del curso Sí, está bien Es verdad También algo para matar esto Servido Está suficiente Que por cierto Zai ¿Qué opinas de la diferencia De posición de la cámara De los dos jugadores? Uno lo tiene de frente Y el otro lo tiene Lo tiene Mira Está con las piernas cruzadas Y está la cámara sostenida En uno de los pies Y hace un equilibrio No sé si me explico Donde tiene la cámara De modo creativo Está más creativo Sí Se llama Cámara parkour Cámara Cámara Tric Cámara Truco Está haciendo No he sido previsor Y no me he traído agua Qué guay No es mal El agua hay que traer La impre para ahí Es por ella Aquí Aguantaré un poquito más Igual creo que esta es la cuarta Sí Esta Era la última De la primera ronda Entonces hay una pausa Aprovecha Pero que está en mi ferido Las pausas no existen Bueno Pero Hace la pausa Que necesites Y después seguimos para adelante Aprovecha que hay una pausa Y Vamos a darle a fuego Pero Crizzon Va Con pie fuerte Ha ido fuerte También la elección de mazos Que trae Me gusta Me gusta mucho Porque algunos hemos visto Que han ido así Como un poco más Todo terreno Él no Él ha ido Al cuello Y mira Una pausa de sole Cinco minutos Guau Puede aprovechar Me parece que Aprovecho Nada Aún me queda un culín De la botella Mira Lo tengo ahora mismo En veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veinticuatro Veintiuno Veinte Vale voy pasando Quince Diez Venga Empieza A contar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ignición Venga Ya estamos Va a ser todavía más corto Porque no estamos Ardando Veo que Estaba a un buen ritmo A ver Tuvieron esos problemas Que vimos No sé si fue en la segunda O en la tercera En el encuentro Pero Sí Sí Tenemos que estar nuevos Sí Nos hemos sorprendido Todos Me gustaría saber Lo que pone en su camiseta Innecesario La verdad Pero bueno Se van Turnando Y van descansando Sí Menos ígneos Menos ígneos Ígneos En ligni de hecho Están haciendo No sé si Supongo que lo habrán visto Que en día uno Están pasando algunas partidas Incluso Sí Ya lo pasan Pandan lo pasa para nosotros Y Ignei lo pasa para Seo Pasan como las rondas 4, 5, 6, 7 Algunas partidas Bueno ya playo Por ahí Agarra cualquier partida De mesa alta Y pasa Está bien Hombre Si vas a pillar a los que tienen Algunas victorias Ya Pues te aseguras De que no sea Una de desconexión Una tira de cable O Simplemente alguien que Se metió el dedo en la nariz Menos fuerte que el de delante Y por eso consigo el punto Tampoco Los resultados comunes No veo nada Claro Por eso yo he contemplado Que a partir de la tercera A partir de la cuarta ronda Que tienen 3 puntos Yo creo que ya puedes Empezar a cribar un poco Que si no Imagínate Te encuentras con el Uno de estos Que va a El 0-1 Perder partidas Y es de 0-1 Me retiro del torneo Es de ¿Qué haces? Si vas 0-2 Vale Lo entiendo ahora Que no va por puntos Para el mundial Pero El resto de veces Que sí que Sigue ganando puntos Yo nunca comprenderé Esa La gente que tropeaba Es que no voy a ganar El top 8 Pero sigues ganando puntos Sigues pudiendo llegar Por puntos Si te esfuerzas No funciona Farmear puntos No funciona Farmear puntos Lo dice El que ganó por puntos El El Torfeo Del Jugar con más puntos Del año Ah ok No que va Y por uno Por un punto O sea Bueno También ganaste Un torneo De un mes Si hay gente Inconstante Que juega De vez en cuando Un torneo Yo lo entiendo Ya O si ya te perdiste Uno Pero incluso así Porque bueno Sabes si Se te va a venir Jesucristo Y vas a ganar Los últimos tres ¿Sabes? Por ello O si a los primeros Les dan una embolia O no van a poder Jugar un torneo Con una sola derrota Un poquito Excesivo Un poquito Ya Es muy pesimista Más que nada Porque estás perdiendo La oportunidad De seis victorias Imagínate Con 0-1 Fue que gané yo Empecé 0-1 Y después Gané toda la demás O sea Que ni siquiera Es un hipotético Es algo que pasa Cuando pierdes tres Pues yo lo puedo Entender Ahora cuando pierdes tres Si solo juega Si solo juega Para el topo show Perde dos Y andate Si Con dos ya no entras Y si no Tengo que hacer cosas Después Si Si tú Si tú ves Que tu tiempo Vale más De lo que En una ronda Te den un sobre Pues vale Es como Como en el LOL Cuando se quiere ir a la FK Que dice Tengo cosas más importantes Que haces Y se va Después de morir cinco veces Bueno Lo que tiene ganas Es de seguir haciendo Lo que estaba haciendo Mientras estaba Con la partida Encendida Porque estaba portando Lo mismo que si se va Mientras Mientras no hay partida Llegué tarde Por culpa de Un anillo Así que Uuu Se nos casas ahí Es por el El de Henry Madre mía Por fin Por fin el gato Va Va a tener una novia Dije No voy a jugar En la noche Me costan las once De la mañana Madre mía Ah vale Un adulto responsable Como podemos apreciar Un adulto responsable En fin de semana ¿Te has jugado ¿Te has jugado a Dark Souls? No Es el primero El primero ¿No? En fin Van como tres días ¿No? Sin contar hoy mismo Voy ¿Cuántas horas? 35 ¿Bien? Ah Bueno Mira mira Tenemos aquí A BMA Que le han quitado Al mazo de Dracónico Y él ha quitado El deforestal Ha dejado vivo El de Credical Que a lo mejor Le puede causar Algún problema Pero bueno El quitar el deforestal Lo veo bastante bien ¿Deja Javen abierto? ¿Es Ward O es Heal? Si es Heal Son Ward Son Ward Son Ward Son Ward Y Blood Es un Un orto de huevos Blood es que va A su propio ritmo No puedes controlarlo Tú Controlar lo que la gente piensa He bochado Malísimo Contra Blood Por ejemplo Ahí viene Es bastante malo Porque Se mantiene a 40 Se mantiene a 20 Porque se cura Infinito Ah Rica mano Por cierto Pero Como se mantiene a full vida Siempre digo que Xiao Tiene problema De bajarte De full vida Cero Gracias a Dios Así que Bueno Y te perdiste El tema De que BMA Empezó En torneo Jugando con Chroma Y le dio Tantos problemas En internet Que al final Se puso Solo la foto Mira Aquí La celeste Va estupenda Y el siguiente turno Puede jugar Otra vez La perspicacia Está en amuleto Y una Y una Lindo Con la plata Que ganaste No te paga Un internal Mejor Por favor Que yo sé Cuanto ganaste Porque ganaste Lo mismo Que yo Va muy bien Ahora mismo Orange Puedes jugar Puedes jugar a la Dindon Y matarla Me sorpita Muy bien Me puede matar En cualquier momento No tiene prisa Mientras no llega El turno de evolución Por parte de Doran No De hecho No sé Si 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 Está bien Esto Porque No Si está Bien Porque De última Si te hace Lo Vos haces Crampus A la Celeste Y ya está Aspiras a robar A ver Aquí No está mal Porque vas a poder Hacerle daño Y ya el siguiente turno Ya deberías tener La locura cargada Si Deberías Si Porque ha tirado La de robo Ha tirado Esta carta Ha tirado Una carta En torno Uno También Cinco Cinco Lleva Entonces Hace Adren Lobo Y la que cura Y ya está Si He bollado Solo Han llevado He bollado Acá Nadie Nadie Hace un chat Como yo Para llevar A teca No hay huevos Con gente valiente Cuidado Que el mazo De teca Está muy fuerte Que aquí Vemos todo el rato Este Pero es que El mazo De teca Está muy fuerte Simplemente Con T3 Ya está ¿No? Pasas Si El fantasma Y los juegos No tiene sentido Fantasma No Ahora No ahora Porque pueda Fantasma pasar Para eso Para el coste T3 Con suerte Sacar a Aditón Podemos apreciar Ligeramente Que se ha ido A dormir Una mierda No se nota Lo peor es que No dormí Y no maté al boss O sea Luz Luz Es que esos juegos Son así Tío Yo estoy jugando ahora El dorsol 1 Mira Ahora Ahora el turno El turno que puede hacerse Como lo veis Aquí Aquí puede hacer una cosa interesante Que puede hacer el El logro Robar carta Tendría avaricia Podría jugar a la de coste 1 Que entraría con Con la avaricia activada Y aún le quedarían 2 pps Para jugar a A la que le cura A la 3-2 No creo No creo que O sea Creo que quiere jugar Lobo siempre Para matar a Celeste Es fácil La puede matar Con la evolución De la 3-2 También Celeste Celeste revive coste 2 O coste 2 de Shadow Coste 2 Bueno coste 2 O menos Coste 2 Entonces Revive Ding Dong También Y mira Además con la Con la 2-2 Se ha pegado un tic Si ya tiene Ya tiene La logro activada Mira es un 5-7 Tiene los 3 caballeros En la mano Y aún no ha evolucionado Nada Ni tiene una Susi Es verdad Que le dificulta matarla Pero bueno Tiene alguna Tiene que tirar Luna Evo Y le tira el hechizo Luna Evo le sirve Para rematar El guardia Y para matar La balería Directamente El problema Es que perdés La Evo Pero bueno Mejor que perder La partida Puedes hacerle El fantasma Antes Si haces el fantasma Va a quedar Va a quedar un PP Así que si Si Además Gastarías las sombras Ahí en él Y podrías pegar Con la celeste La cara Mejor momento Que ahora También Que tiene los 3 Raiders O sea No hay mejor momento Que hacerlo Bueno Hace lo que quieras Es que no No he escuchado Tío En nuestra charla Que para mi No hay sentido De no gastar El fantasma Ahí Además Que le quedaría Muy bien Por el PP Además Es que podrías Hacer el fantasma El amuleto De luna Y el hechizo Y te quedaría En todos los PP Si ¿Y qué lo vas a hacer El turno que viene? ¿Eh? ¿Por qué has hecho eso? Ah Vale 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 No está tan mal No está tan mal No está tan mal No está tan mal No Porque En la otra forma Mata Todo Te pega el fantasma A la cara Hace lo mismo Lo mismo Sobreviviendo La Celeste Y pegando El fantasma A la cara ¿Y por qué evolucionas A este de aquí? Tiene miedo Un Raider Sí De hecho Igual Si tuviera Si pudiera Hacer un Raider Bueno Te mata tú Igual Es que lo va a hacer Es que lo va a hacer Ah Quiso hacer Doble 6 Has hecho Doble 6 Ah Entonces Tiene un poco más Igual Igual puedes tirar El hechizo Y pegar El fantasma En la cara O sea Tira el hechizo A la balder Y pegar El fantasma En la cara Pero Hacer W1 Estuvo bien Eso es seguro Madre mía La otra rara Ay Me estás a cagarlo Acá que tirás Celeste Es la menos útil Y ahora evolucionas Celeste Es importante Para que no se cure Madre mía Entra otra Susy Entra un 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 El daño es brutal No 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 debería haber pegado Las 3 3 O cosa mía Porque no has pegado Con Susy Creo que no podía No no podía No Porque Aunque le pegara Bueno le tenía que pegar El D1 de vida No da igual Le pegaba con la Susy Si si Porque no quedaba De 1 de vida Hace 1 en área Con Susy Trae a la Las D2 de vida Y lo De 1 Si Tenía que haber pegado Pero un daño ahí Pierde un daño Pierde un daño Y un buffo Pierde un daño Y un buffo A dos bichos Aquí ahora Se tiene que curar O limpiar O limpiar Y morirse A ver Se puede pegar Cuatro A ver Lo de 4 de vida Se lo va a curar Si o si Puede pegar Un área de 2 Lo que no puede dejar Es munición Para que Memea Después Haga lo que quiera Ok Si puede limpiar Vaneray Con el hechizo De 0 De la que Se cura 4 Para no morirte Y el lobo Y el lobo Eso Eso Le da drain Eso hace 2 en área También Lo que pasa es que 2 en área No es suficiente No Ah bueno Si No de hecho No Porque Porque no se cura No le cura Es verdad Que no se cura A ver Tiene que jugar Ahora la de coste 2 Y curarse de 4 Y se quedaría 7 de vida 7 de vida Que es estar muerto En 7 turnos Se ha muerto 8 8 8 8 pero si 8 pero si Se muere 8 no 8 no Se come un pic de daño Y después se cura Costumbre que tengan siempre Si Lo de Lurias Lurias Mira 2 2 jinetes De coste 2 Es que es muy Muy estupido Si Lo raro es Por ejemplo Ya que dices de Flauros Una carta ilimitado Es extremamente raro Que en ilimitado Al 3 No tengan ya Todo preparado Que tengan un Flauros en la mesa Y a lo mejor Locura activada Y todo Normal también te digo Tienen mucho Pin de 1 Y de 0 Y de 0 Que es lo más doloroso Sobre todo de 0 ¿Cuánto de 0? ¿Tienen 6 todavía O tienen uno más? Tienen 6 El amuleto Y el hechizo de De Bania Lo mismo de antes Si ha jugado La han sacado más Qué suerte Ha jugado la amuleta Esa de coste 1 Que ya lo hace solo Si Nerfearon a Flauros Para que entonces Lo pudieran jugar En 2 Antes del nerfeo De Flauros Podías incluso Jugarlo En el turno 1 Si eras segundo Y tenías 4 cartas De coste 0 Entraba Flauros En turno 1 Era así de estúpido Y la gracia es que Tenía que ser 4 de 0 Porque no había Uno de 1 Que te hicieron Pin instantáneo De hecho creo que Lo habíamos hablado Eso No me acuerdo Cuando con Jory No sé si en la transmisión pasada Con él Un stream Que son estas 4 de 0 Porque no te servían Las de 1 Vale Está yendo rápido Y además deja a alguien Con golpe letal No está mal Porque cualquier cosa Que te vayan a jugar ahora Es o la Ding Dong O te juegan a Alguien de Elise El lobo es el mejor Counter de la Ding Dong Porque de un golpe Pin Fuera Si Y el viva Y el queda vivo Que es lo mejor Y el queda vivo Y además que puede Acompañarlo muy bien Porque ahora juega La murciélago Y tiene la mesa llena Y a ver que se roba Porque la mano Fuera de la murciélago Es horrible Mira Ding Dong Ahí te está gritando A la oreja No tengo cartas Tengo que robarlas Buen robo Buen robo Uff Y tanto que sí Son los tics Igual Yo aquí Creo que Está muy bien Jugar ahí A la murciélago Me gusta más el otro Yo creo que Queda mal Por espacio en mesa Porque si hace La La vampiro Probablemente No te hace nada Acá Y acá no puedes jugar La 3-2 Más El amuleto Por eso era mejor La 3-2 Antes Con el amuleto Y acá La vampira Que encima Te hacías dos ping En el proceso Y es el mismo daño Porque las bolsílago Y la otra Son 3 Y la otra Pega 3 Fíjate Este turno Ah mira Va Tenía pensado Jugar en el lobo Es una cosa rara Eso Es que no sé Por qué ha jugado En el amuleto Más que se va a comer Mabela Mabela Limpia ¿De qué? Ni sin Evo Si Tiene que jugar A la de la Igual es Evo Igual es Evo Probablemente Evo Sí ¿Puedo dejar a un mejor bicho? Hombre, ya has visto que te ha jugado un lobo Si te juega Urias, tiene que traer algo Ya es como matarlo directamente A ver, no pienses mucho que va a ser Mabela Pensa loco si tiene que evolucionar o no ¿O que hace? ¿Dindon? ¿Evo? No, no Estarías dejando Mesa y el lobo está ahí O sea, esa Dindon va a morir Si no hubiera Vayne Dindon es planteable porque son 3 de vida O un Evo No, son 3 de vida siempre A ver, siempre podrías exiliar el lobo con la cardes en la mano Sí, Dindon Pero yo creo que es mejor Evo, sí, Evo, sí A ver... Yo creo que es mejor Me gusta el hecho de la Evo Por lo que te digo, si tuviera Urias se le muere gratis Sí, claro Esa Donde daño Ya tendría que hacer Evo y Nelis Perra, yo soy master en las dos colas desde hace como un año y algo O dos años Pues... aquí... A ver... Con este ya entré en locura Así que puede hacer doble guardia Lo evolucionas para que no tenga la evolución en esta Y te queda un bicho 6-3 ¿No? Oh... Vale Pues puede jugarle otra Puede jugarle otra y evolucionarle y le pega E3 a la cara Triple emote Y le está gritando a la pantalla Orange O sea... Me encantaría que pudiera ser Dindon Evo, la verdad Porque pega 4 Lo que pasa es que como mata la otra Ya Pues... Supongo que no lo haces si haces Gine Liceo Gine Liceo le quitas dos de vida a una Te rematas con la de 3 Y 4 a la otra te vas a pulvida Evo Te queda PP para la Dindon Puede exiliar Pegando con la otra Gine Liceo Gine Liceo Gine Liceo Gastar las dos cartas baratas Que es lo que yo digo que tiene que hacer con... Con Kaos Gine Liceo Y supongo que limpiarás Limpiarás todo lo que hay en la mesa del rival Ahora en este turno Aparte de curarte Si Con Gine Liceo Mata a los dos bichos Más la 3-3 Y Dindon para... Simplemente Puedes buffar tu bicho O buffar tu bicho Como quiera, puede hacerlo como el quiera Si Si Bueno... El único malo es... Darle a la Gine Liceo Exactamente El único malo es... El único malo es... Darle a la Gine Liceo Probablemente sea como pierda Ese también Que tiene Si Es probable, si Porque es como... Perdería si le hace W en el image Porque como contestas eso? Mabela no mata a las dos Ya A ver A ver A ver Ahora lo que pasa a Orange es que tiene... Muchas cosas Tiene Tiene muchas cosas en la mano Pero no tiene... El win condition Por así decirlo Pues aquí Tiene que hacer el gameplay de Blob Que tirar Omnifaces Luego tirar Omnifaces Es un gran juego Luego tirar Omnifaces Si Muy bien Pues aquí Sería... Eeeh.. DingDong 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 Mahacement Maheft Osea no quiere gastar la evolucion Yo creo que mejor DingDong Mah jus Tiene muchos puntos de evolución A ver No quiere robar cartas Porque como va a robar ahora Hm Y no quiere gastar puntos de evolución Por si le toca a Folia Y demás Madre mía La ametralladora Es que además va a llegar el turno en el que vaya a jugar el murciélago Tiene para llegar hasta el turno el murciélago y de sobra Bueno, vamos a ver ahora el mazo Oh, el caos No hace Evo, es otro legado Ay, mira, está ahí Júpiter, Rai Ah, esto ya No, Júpiter no, todo es Júpiter Es Radio y luego Júpiter Pero no tira la Evo en Rai Para robar de Evo Ah, ¿verdad? Robar Raios de Evo Me Raios, me Raios No, qué preludio, qué preludio Y aquí tiras de Dindon Tira la otra Júpiter Tira la otra Júpiter es planteable ¿Haces algo con los dos PP? Claro Sí O sea, algo que robes Bueno, con lo que robes Hombre, puedes guardártela por el tema de la curación Tiene otra más Tiene otra más ¿Puede hacer Dindon Júpiter? Puede ser Caos No, puede ser Caos Sí, puede ser Caos Qué fuerte ¿Cómo, puede hacer Caos este turno? Mira el turno No sé si es mejor Porque tampoco es tan buena la mano Pero tiene Imagination Sí, no tiene mucho sentido hacer Caos acá No, por eso No sé a él Dindon y... ¡Ah, mira! Le ha tocado Caos Caos de coste 1 Si te ahorras por no es mejor Ahora supongo que sí lo tiras Sí Mira, mira Cuando vea la mesa ahora mismo Orange No lo tira No lo tira ¿No? Jo Es que creo que es hasta perjudicial Por eso te digo A ver, tiene una Júpiter en la mano de coste 1 Ya el todo le cuesta 1 O sea, ¿para qué? ¿Para que el otro rolé Para que el otro rolé de Omniface es barato? No, deja aquí Ya Imagínate los rolés a los 12 euros Y te matan No, es necesario Es necesario El tema es ¿Cómo demonios limpia esto? Porque Cuatro de los cinco bichos No se mueren por los tics de la bestia Tiene que estar uno en punto de evolución, si o si Tiene que evolucionar Y tiene Y Rayo está ahí Detrás del muro de Berlín A ver, a ver si no entendemos El gameplay de Blood es tirar Omniface Da igual la situación O sea, un día No hay plan B Nada más que no lo hay A ver, es uno este turno Otro el que viene Y el último tirar al amorciélago Oh, vale Los lobos Limpia más Es verdad Limpia tres Mira, folia Y el otro mata la Otra Folia El problema acá de Blood es que le falta PP para tirar el murciélago Igual no le va a hacer 14 No, el murciélago No, el murciélago Aún está muy alto Doble folia Ahí está Folias Folias Pues doble folia ahora mismo Da mucho miedo Sí, doble folia Sí, sí que da miedo Con doble folia directamente es que te vuelves inmortal Y a 20 ya no te mata nunca No A 20 y teniendo en cuenta que Rayo está ahí enterito Protegido por dos guardianes Evolucionan los dos lobos, ¿no? Sí Creo que sí, ¿no? Todos los lobos Nunca había visto eso Madre mía, esa por si no Necesita curarse un poco, ¿sabes? Y el efecto de curarse es de evo de folia o de evo del lobo? De evo de folia, ¿no? Eh, el evo de folia lo que hace es que todos Todos los combatientes ganan en la pativa Y ahí Y ahí Por si acaso Que da igual eso Lo ha hecho para quitar mano Para quitarse mano es Sí Puedo tirar imagination si quieres Es que, que desastre ¿Qué haces contra eso? Pues, pues, llora Porque Tira el omniface No hay, no hay otro plan A ver si no entendemos Chino Tiramos omnifaces No, a ver Con este tiene golpe letal Con los Con los murciélagos Sí Y a Diego Ya Bueno, tiene más omnifaces Oye, en la hospital Vale uno y recupera cuatro Está muy bien Sí, te curé Tú espera que ahora va a tirar el hechizo este En imaginación Madre mía El goblin le cuesta cero Qué raro Madre mía Ay, qué desastre Pero luego lo recupera si quiere Sí Puedo jugar toda la mano dos veces En BMA ahora mismo Tranquilamente Tranquilamente, sin problema Qué partida Poco goblin Golems Goblin golem le ataca a Zanacar No, es que el golem ese es una bestia No, es un golem Agio Se dice jugar caos con esta mano Es que no te hace falta Es que no tiene sentido Como tú te cuesta uno ¿Para qué? Por eso Te perjudica a ti Si el caos más que nada es para poder llegar a un punto en el que Cuando te toques rayo le bajas el coste O cuando, si tienes el rayo en la mano puedes bajarle el coste y jugarlo Una vez rayo está jugado Si tú no has tirado el tocado, si quieres ir más inignation Muchas veces ya no quieres caos Es que mira Es altamente improbable ahora mismo que pueda hacer nada ¿Te gusta mi golem? A ver, el balderick Se no pega a 6 Tiene que hacer el balderick Y la bestia Balderick con el feisel hace algo Si, esto si pega a 6 entre comillas ¿Por qué pegas antes de hacer los tics? ¿Por qué? Explícamelo ¿Por qué haces eso? Ah mira Quieres hacer Omni Ay, mira Es que tiene una suerte Que buena Tiene mucha suerte el cabrón Mete el hechizo Mete uno en área Y llevo el Omni Para matar a la folia 6-6 Aún puede darle la vuelta a partida A este ritmo No No debería No debería Sería antinatura Fíjate la mano que tiene Es completamente antinatura Que le dé la vuelta ahora mismo Al menos hace algo este turno O sea, tiene que robar un murciélago que pegue el bait Básicamente Que no ha jugado a Urias Y por qué ha matado a la pequeña Tiene miedo que le haga algo ¿Con qué puntos de emulició? ¿Con qué puntos de emulició? Poder recuperar El Cals Poder recuperar Si es que da igual Si es que ya Ya están muertos Mira Júpiter lo primero da igual Júpiter a la Balne Grey O no De hecho Casi Casi Perfecto Menos probabilidad de robar murciélago A ver Puede ver Si Bueno Puedo jugar ahí a la 2-6 Que tengo evolución gratis Sin la cura Aunque no le hace falta Tira Tira Diosía Diosía Diosa Imagination Es un millón También puede rendirse Pero claro que no quiere Entrar antes se rinda Más rápido puede Dale Te enmo Hola Mira Mira Que locura ¿Te gusta mi mesa? ¿Te gusta mi mesa? Mira el Lolo Rata Cura Uno 7-7 Cura Uno Bueno Mal robo Pero Pero es que sobrevive con los lobos Con los lobos sobrevive Le pega 10 Pero le está 11 A ver Hace lobos y la 3-2 Chequeará 14 de vida No sé si es mejor robar De hecho Te estás dando cuenta De que está a punto De llegar al dequeo De mea Pero debería ganar antes Muchos de las cartas que tiene Muchas de las cartas que tiene le hacen robar No hay cartas Es que ahora mismo no tiene cartas para ganar la partida Fuera coñas No tiene cartas para ganar la partida Eso es verdad Pero tiene suficiente en deck creo 5 cartas de que dan en deck Maljin Maljin Es que tiene cartas que te exilen mazo Tienes el pollo que robas y lo juegas por coste bajo Tienes el hechizo dual de Granblue Fantasy Que te permite robar O recuperar puntos de bloqueo No puedes robar con el pájaro Puede huesta uno Ya ya Eh No puedes jugar el atajo Acá recupera C Bueno Si me sobran los PP No sé A ver que se descarta Vale Dale EA y que se rinda por favor Espera espera Que aún va a ir con la bestia Otra vez OVNI FACES OVNI FACES Que pena que no tenga oídas Yo no Yo no se le hubiera podido jugar Es que no le da el tiempo Para ganar Ahora es OVNI FACES Y el que te permite robar OVNI FACES OVNI FACES Y te mueres Y te mueres ya una vez OVNI FACES Está a 13 Ahora tiene que morir Mejor lo ves OVNI FACES Ahí está Un tiro Bien Y tiraste a la puta En la cara Maldito BMA Y le he dejado uno Es que Soy yo Mi firma Ay Maldito BMA OVNI FACES OVNI FACES OVNI FACES OVNI FACES Lo están haciendo muy bien La verdad que sí Para lo que yo me esperaba Con eso de que están cambiando todo el entorno visual Y todo lo demás Yo me esperaba que le liaran mucho más Esa mucho más Bueno, tenemos ahí a BMA Que bueno Ahora empieza Primero ganaron los que iban en el lado izquierdo Ahora ganan los que iban en el lado izquierdo En el segundo lado En el lado derecho Así que Ya sabemos que va a ganar Crissom A ver Una final entre BMA y Crissom En la que ganara Crissom Me parecería justicia poética Ya me loco Porque me parece que son lo opuesto como jugadores Dentro de los que son de alto nivel Uno que Enseña mucho Que Hace las cosas bien Tal y cual Contra BMA Que simplemente el cabrón Juega muy bien Te muestro que tengo aquí en el Discord Una alerta No sé qué Ah, es que he subido video Yori Ah Pues Hace una hora y media Ya, pero estás tú que me han puesto a mirar eso Si Si Claro, el bot avisa Hace sus cosas Hace sus cosas de bot Oh, presentaron un nuevo Pokémon Mira Y nuevo Pokémon Si ¿No te has estado durmiendo? Si no te has dormido Ahí, estoy ahí leyendo la noticia Se ve igual de pésimo Se ve igual de pésimo que los demás Sí, pero con mundo abierto Sí, pero con mundo abierto O sea La gente que está pidiendo Hazme ciudades curradas Que se pueda mover mundo por la ciudad No, toma campo Ay ¿Qué tiempos aquellos en los que en los Pokémon de la Game Boy tenían ciudades mucho más amplias que las ciudades de hoy en día? Yo me acuerdo en Ciudad Azulona En Ciudad Azulona tenías al mejor en terreno construido para moverte tú con el personaje Más que en tres ciudades o en el campo de todo el juego juntos Hablaba con Kofi de por qué se empecinaba Pokémon en hacerlo todo en 3D con gráficos decentes, digamos, intentos de gráficos decentes Cuando podrían hacerlo cuadriculado, sí, y que le quede mejor A ver, el mejor ejemplo es el Zelda este que sacaron, que era un remaster del típico de la Game Boy Color Pero que era con ritmo musical O sea, inventa, sacale una cosita extra, pero la esencia del juego no se pierde Los X, los blancos y negros, eso, eso era un... tenía un poquito de 3D, pero muy poquito, los muñecos y ya está Y estaba muy chulo, el juego Sí A ver, si lo que quieres es la jugabilidad, no la estética Pues ve full jugabilidad Ve full a los combates, a tal Si ya te empiezas a empecinar en mostrar mundo Pues más vale que esté o muy excelente O que también esté acompañado de mejoras en otras cosas Que no sea solo... Mira, le pongo un cartelito de 3D, y las cosas están ahí en 3D y es de... Vale, pero el juego no ha cambiado Encima es pasador en Españito, me parece Ah, no lo sé No tengo ni mejor idea Si usted tiene paella, vale Y le pinta Mira, hay un torero Eso es España Claro, hay un torero y es de España No puede ser México, por ejemplo Así funciona, ¿no? Usted va por la calle así Con todo actio de torero, ¿no? Hombre, el traje de luces es... El traje de comunión es un traje de luces, no de marinerito Y luego Ibai ha puesto... La liga... A las políticas de... Si va a ser en España, la de memes que van a dar Sí, el Dragonite y todo eso también Bueno, ya sabéis que hay un Pokémon ya basado en España El Dragonite Bueno, bueno, vamos ahora a centrarnos a algo más importante Tiene que salir con el Dragonite Algo más importante que proporciona mucho menos dinero que Shadowverse Que a ver... Le han quitado los dos el mazo de Negromantic Sí, el Shadow... El Dragonite... A ver... Dejarle el mazo de Imperial a Cryson Yo creo que puede ser un error Este era a causa de vos, no me acuerdo Mira, mira, Imperial... Yo creo que puede ser un error haber dejado abierto Imperial Es un error pero lo apreciamos porque lo vamos a ver A ver... De lo que tiene ahora mismo Cryson, yo me quedaría con el Hechizo La verdad... La gente está llevando la versión agro del Seca Quiero ver un tira No, este llevaba full agro o no? Lleva Predator, ya significa mala versión para mí Ya hay suficiente indicio Este llevaba dos Predator y dos de las que te devuelven Bueno, este llevaba dos Predator mínimo Este mínimo llevaba dos Tiene un turno de tres bastante bueno hasta de ahí Bueno, casualmente en este matcha le sirve el Predator Sí Porque le sirve para traer el Early Game Mira, Vicious Blade, muy bueno Esto para vínculo es brutal Acá mata al B-Blader directamente Blast al 1-1, levanta y mata al nuevo Eso se queda muy bien Eso está bien, porque puede controlar a el Early Game Porque vas a la full cara Por control a la full cara Innecesario Completamente innecesario, no le hace falta Pues nada, aquí directamente a la cromática, no? Esta es la 1-4 ahí... La 1-4 que tiene el curso suficiente como para que tengas que traerla con algo Y ya te deja caer otro piso, que eso es para el vínculo, eso que quieres Aunque lo mismo le ignora un poco, no? Bueno, no sé No... No creo que la ignore, no? No, no la va a ignorar No la va a ignorar porque es una fuente de bichos constantes Va a sacar tokens con ella gratis, sí En el vínculo gratis Jamás Uff, jamás A ver... Va a matarla con la doble blast Es caído con Eric, eh? Mira la cara de Crissons Diciéndote que... El flipado, eh? Eso duele la verdad Porque ahora... Ya... 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 Ya cobra mucho más sentido el daño que te comiste al principio Pues estás a 11 Es buenísimo, eh? Pues aquí el caballero este, porque le evoluciona al otro, ya que tiene más puntos de evolución Y... Estás jodido, eh? El pingüino, tal vez? ¿Pingüino o la gatita? Eh, la gatita también La gatita muy bien Sí Y limpias toda la mesa Sí Y ya tienes el vínculo todo el que quieres Sí que es seguro, creo que tiene ya Sí, indiscutible, ya son los con los que en la mesa, ya son 5 Y el siguiente turno seguramente llega al... Y puede ser turno de... Los moscateros más el 4-4 guardia Es que mira... Y ahora, primer turno de evolución, Aria Y estas lo deben ser campeón Matodonte Figura Oh, y juega al Hata, no el Fogopato Ok Supongo que lo querrá jugar después con nada más Se puede curar un montón con los moscateros, eh? No, bueno, era por amarte y por la curación necesaria Y por matar un 1-2 Vale, más el Wisp, la verdad Aquí viene... El turno del averno Dios mio El turno del averno, tío El turno del averno, tío El turno del averno ¿Por qué traes el 1-1? Para que saque la 4-4 guardia, entiendo Hmm, por vínculo Ah, sale ya Sale tan temprano ahora que ya me sale Te sale y encima el otro se bufa, ¿eh? Ya te ganaste, ¿viste? Facilito Y es lo que tiene... Por lo cual yo pienso que el mazo este forestal Que esto lo estuvimos hablando, eh... Yori y yo Que... Yo lo veo lógico que no esté arriba del todo la tier list Porque te ponen dos guardianes o cuatro cosas así Y es de... Mmm, ya no paso Pero... Si el problema que no es de forest El problema es de gordo Los mosqueteros no tiene sentido Esto se lo hace a cualquiera y ganas, ¿no? Sí... Y da gracia que tiró... Tiro... No puede No, no... No los mata, que gasco Ahora juega dos hadas estas Y... Y matará al 1-2, supongo No matará, ahora me hizo perder Así que... Ya... A ver, no... Supongo que no gastará ahora... Otro hada para la siguiente Entonces aquí yo estamparía la 4-4 contra el guardian Y tiraría la 2-1 contra el 1-2 Y es cara a otro 4 guardias No deberías tradear... No deberías tradear... No deberías tradear bichos Tradear bichos es peor porque... Deja más lugar para que baje más Si, saca un bicho más fuerte Exactamente Si, saca un bicho más fuerte Y encima se va a bujar el otro Que es el daño que estaba intentando mitigar Mmm, también es verdad ¿Pingüino? ¿Evoface? Eh... ¿Pingüino ardilla? O no... Es mejor no sacar nada para que... Creo... Mmm... Bueno, ganan más daño pero pierdan un 4-4 guardias Hombre, la ardilla la podrías tirar Saca su 1-1 O el... Pengu... El Pengu que sale con guardias Es que es lo mismo de antes, doble guardias Llego feis acá Si Si, es verdad Hay que proteger al tonto El tonto que vaya a querer... Y hacer nuestro caso Eh... Lo estoy diciendo pero... No puedo matarlo Te vemos un bot en el chat Hace igual ninguno para... Dale más protección Hombre, claro Tú lo que quieres es proteger a Aramis A ver... A ver... A darle también al otro bofe Le das vida también Nada, te da igual Si... El problema es tener dos fuentes en las que tengas que derrotar Porque una seca va a reventarlo Ahí está seca Te devuelves a seca Te devuelves a seca Llegas a los 20 limpio, ¿no? No A ver... A lo mejor si te pones creativo llegas Si llega a los 20 limpia toda la mesa Y ves con 77 Si te pones creativo llegas porque puedes hacer... Puedes levantar, bajar... Tienes... Bajar whips Bajar whips Doble whips incluso Si... Crissons está aplaudiendo como una poca Está... Está aplaudiendo, así que supongo que llega, ¿no? Supongo que es la EA que tiene, ¿no? Si... Ya no veo otra Y ahora que hace Crissons Si que llega a los 20 Uff... 100 puntos de evolución ahora mismo está en la B No, pierde... Literalmente Y creo que esa es más de partida Lo de que la MAD limpia toda la mesa es un insulto Kagemisu... Son 4 Kagemisu... Pero... Si lleva a Kagemisu Una versión con... Ya, pero... Matarlo no... Matarlo no mata, así que que se vaya... No puede limpiarlo, ¿no? No puede El tema es que tampoco... Es que da igual... O sea, ¿sabes que tiene seca? A ver, si puede limpiarlo Porque juega el del tesoro, juega a Kagemisu, evoluciona... El del tesoro gana un tesoro, evoluciona... Ah, pero ¿sabes que tiene seca? Ya... Es que sabes que tiene seca y que está cargada Está muerto Son 11, ¿no? Está muerto Son 11 y se la puede levantar de nuevo, o sea... Son los que quieran que sea 11 o más No le digas a una seca... No le digas a una seca cuánto daño tiene que hacer Y además es que sabes que tiene una seca y el hechizo es seca O sea, que tiene dos hechizos asegurados A ver, con esto limpia, pero ya está Ya, pero no... No es suficiente Y el tesoro que te ha dado es el tesoro de buffo, no el de curaciones Ah... insuficiente, ¿no? Buen intento, la verdad Bueno, se la ha curado Sí, sí, he intentado casi, ¿eh? Mejor eso te la aprecio También es que los 9 de daño que se comió al principio con los 3 lobos... Pfff... Eso fue... Sí, eso ayuda Y que el turno de amaza se o no Eso... no pudo... no pudo recuperarse de eso Y evoluciona ¿Qué tienes que chocar solo el engendro ese? No, no mando De 22, venga A ver... Ha sido un poquito de aquí para allí la partida Porque parecía al principio de... ¡Buah! Lo ha hecho todo, ya... Hasta que entró el amaz Si no hubiera sido por el amaz ese... ¿Cos hubiera cambiado, en verdad? Es que, claro... Sí, amazación limpia Que haya podido cargar el amaz Y haya podido limpiarle toda la sensación Porque si me ha dejado un 7 de guardia... Y ya Pues nada, ahora Crimson tiene que ganar dos partidas seguidas para... El duelo de mis sueños de... Me voy a contra él Que en el torneo de West Vimos que no había... Los que llegaron a la final O el que ganó No eran los típicos de renombre Y había... Había unos cuantos de renombre que estuvieron en el top 8 Aquí vemos que la historia se repite Al menos con BMA hasta la final Y... A ver quién la acompaña Esta partida es importante porque si... No la gana ya... Crimson fuera... Y si le ganan hay otra... Si que esta muy importante... Esta es la mas emocionante... Esta es la mas emocionante... Estoy acá perdiendo mi tiempo de... Gratis Gratis El señor de... Que tú... Tú has descansado más que... Que nosotros... O al menos hasta más tarde No... 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 Porque se ha acostado muy tarde No... Se ha acostado muy temprano Bueno... Si... 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 Es verdad... Muy temprano... Bueno... A ver... Repite con Imperial... Y va segundo Crizon... Que eso no es nada bueno... No es bueno... A ver... Todo depende de que se atasque... Ay dios mio... Pero que es eso... Doble money al principio... Le faltan los hechizos... Le faltan los hechizos... Mira... Ahí hay un hechizo... Con que le toco otra máquina... Ya podría trabajar... Uff... A ver... No tiene que jugar nada ahora mismo... No... No le sirve nada... Perder ese bicho... La versión de Crizon... Ha... Ha metido su Kakeniso... Y lo... Eso... A ver... Lo de... Lo de... Crizon... Básicamente es... Vomitar todo lo que tenga en la mesa... Y ya está... Si... Pero... Es que la otra... La otra versión... Que he visto yo de agro... Que son agro agro... No llevan el Kakeniso... Va... A ver... Vale... Y aquí va a jugar el hechizo... Si o si... Oh... Lleva Birn... Curioso... Si... Es normal... Es normal... Hay gente que lo lleva... Pero a mí no me gusta nada... A mí no me gusta nada... Ni ninguno... Ni ninguno... Ni ninguno... Y aparte... Porque... Porque... Porque prefiero Bin Elif... Sobre... 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 Te presenta un... Mejor... Aquí... Va a matar la... Contra Word... Contra Word... Tiene una interacción... Bastante graciosa... Que es que... El... Como Bin Elif... Pega 6... Y... Te sobran 3 pp... Normalmente... Puedes matar el... De los mosqueteros... Y con los 3 pp... Meter a detective... Y matar al... Al otro... Mientras te cura 6... Guau... Mira... Es boa esta... Y por qué hace... Es boa esta... Realmente... Buen turno... Mmm... No mira... Si... 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 No... Y le sale gratis el trane... Se bufa... Ella misma... Sus habilidad... Uff... Pues es un guardián con siete de culo... Es un problema... Eh... Esta mesa es problemática... Eh... Más tiene ahora un buen turno de Octris... Y luego tiene otra gramática Es que no es para nada sencillo lo que tiene que hacer ahora mismo Zaderick Tiene que tirar el disparo ese sobre ella Ah mira, lo he intentado para no tener que gastar demasiado Pero bueno, aquí tiene que... Para ver donde caía, más que nada Ya Ah, pues el vínculo es muy bien para el Grison, ¿no? Sí, sí Este turno creo que lo carga A ver, ha salido bastante bien parado Zaderick ahora mismo, todo se ha dicho Lleva 7, ¿no? No lo carga No lo carga Porque en esta octis activa que es con 8 Se quiere llevar 7 Tiene un turno un poco feo porque todo se te queda... Octriz en la mano feo Yo creo que Octriz hay que jugarla ahora Sí, es que el resto de turno es el... Es que todo lo que tienes en la mano te va a venir mejor más adelante Incluso los Kagimitsu si llega un momento... Lleva el agua en común Y que evolucionen Es que es muy pronto para los Kagimitsu Sí Ahí está Ah, ¿Ella gana la habilidad de que al evolucionar te devuelve PP? ¿Ves? No, eso no Ah Uff ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Uff! ¡Oh, qué bueno! Un turno de gratis Buah, pues ya ganó la mesa Totalmente Totalmente buena mesa, ¿no? Es parecida a la que tenía antes Odin, Odin un poco lento Odin no sirve para nada ahora mismo Dragonsito Entiendo, entonces Oesa detective Sí, la chef, detective ¿Y cuántas se pos lleva? Lleva muy pocas, ¿no? ¿Cuatro? No sé si llevan más evokes, ¿no? Tengo que llevar las dos cuatro Es que ahora mismo tiene que ir a por A poder tirar los gremios y hacer el megaturdo Puede llegar a seis A ver, ¿qué son? Tiene a Bill, tiene a la detective Si quieres que no ¿Cromatic? Sí Tradeas un 1-1 incluso Por el grupo Para sacar ya tu vínculo Tu 4-4 Sí, pero lo tradeas antes de jugar a la cromatic Sí, sí, sí Y gastar evokes para tener ya más evoluciones No lo veo tan necesario No lo veo tan necesario porque Piensa que el que tiene la derecha del todo Ese sí tiene más puntos de evolución que el rival Evoluciona gratis Entonces puede ser planteable igual No sé, hasta qué punto Es que estos ya son siete, ¿sabes? Ya, ya Hace seis de daño Cada Kaemitsu Es que con los Kaemitsu nada más ya tiene doce Que es bastante Puede ganar, sí, pero no se cura mucho Ahora mismo no puede hacer nada, Sanderic Sanderic, o... Se puede curar con los Kaemitsu hasta 20, pero... Sí Ya, pero... ¿De qué te sirve ahora mismo? No, si no miento de nada Eso es detective ¿Y cuántas se vos lleva? Esa es la pregunta Ah, no, siete Ah, pues mira, sí, siete Pues... Tira a la ciudad Y te la días primero a la dramática Para que lo que genere se vaya al sedentario Se exilie Esto es latal Esto es latal, ¿sabes? Sí Buah, y encima tiene ese para ir a utilizar todo En caso de que no tuviera los Kaemitsu Ya está Doble cague de mano Doce daño rico, ¿sabes? Ñum Ñum Y le tira el hechizo Es verdad que sufre, papá Es que tenía infinito daño Crisson, hijo mío Infinito damaje No, sabe que... Sabe que si gana las siete partidas al frente a BBA Y está platicando ya Sí, 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 sí Buen encuentro, ¿eh? BBA contra Crisson Mmm... Yo creo que solo podría ser superado por Sadfeder Esia O gente así Sí, 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 sí Es muy bueno Crisson es que es muy, muy bueno Y constante Es constante Juega muy bien, tío No tanto como Esia Porque yo creo que Esia Juega como Los Ángeles Sí, Esia Pero después tiene la mala suerte que le caracteriza La suerte que era el mayor de jugar muy bien, tío Mmm... Ya que gracioso, tío Es muy completo Lo único que le falla es la forma de comunicar que tiene una voz muy peculiar Sí, pero eso no se puede Ya, eso ya no se puede quitar Es como... Yo... Mi voz Mi voz también tiene sus problemas a la hora de comunicar Esa es una cosa... Uh... Oh, pues... Tiene buena mano, ¿eh? Juega, hay tanto... No tiene nada de lo que si está sin buffar no sirve de nada También tiene una mano de fonte Eh... Como estos de Krysson, sí, es un buen jugador, sí Es un tier 2 Probablemente Sí, es un tier 2 Qué manos tan buenas le está saliendo a Krysson Tiene el dúo dinámico Exactamente, encima lo tiene Wow... Están las dos en plan... Mirad como... A ver, le va a limpiar toda la mesa ahora mismo Madre mía, más buffos Que aún no le tocó nada De lo que tiene que... Tiene que jugar después O sea, todo lo que va a tocar va a ser gente ya buffada Y mucho O esto yo lo veo en turno full buffo Tirar los 3 buffos este turno y limpiar todo Y buffar 1000 O... Limpiar solo una cosa Y robar Mmm... A ver... Te lo puedes permitir porque aún faltan dos turnos para la evolución El tema es solo limpiar una Bueno, el robot Vale, pues si lo ha hecho así... Matas ahí a esta ¿Y se le va a matar 2 en vez de robar? Si, me parece... Si, me parece... A lo mejor que robaría el turno que viene Y no buffa otra más A ver, se la estará guardando ya para... Para Rowen Ya se lo guarda, ¿no? Si, para Rowen Mmm... 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 Mira el rampeito Otro rampeo... No le está... No le está saliendo a nadie Y roba, ¿no? Y roba, ¿no? Y luego ya salta uno de Rowen maravilloso Mmm... Va a tragar algo de daño Primero robas Primero robas y luego robas Si, a ver si te toca un pescado, por ejemplo Bueno Con el pescado sales bastante bien Me siento que no robas, evidentemente Ahí está Ahí está Si, pescado es mejor que... Sobrevive, te deja el hipocampo en mesa Y al turno que viene tienes el rampeo más Rowen El mismo turno Solo que no dejaría el amuleto de Rowen En ese caso No tienes que centrarte solo en eso de Rowen Aún no tiene cartas ahora mismo en la mano para aprovechar el amuleto ¿Y qué está pensando? ¿Rampeo o limpio? Ya es un buchaco A ver, rampear Estás implicando de que esos 3 de daño no te preocupan Estar a 15 minas tampoco es preocupante Me deberían preocupar, la verdad Me preocupan esos 3 de daño Más contra Evo Rowen Pero esta jugada es buena también A ver, el hipocampo es un licharraco ¿Es mejor la Evo ahí o al otro? Ah, el hipocampo La Evo al hipocampo es un 7-7 Silvente Silvente, no lo dañes a él No lo dañes Vale, pues nada Ojalá Otra de vida está bien Porque si o Silvente tiene... ¿Qué te va a hacer? Mari y... Y Tetra otra vez Nada Lo único sería Tetra y Detective Que con eso sí que limpias Ah, pero ahí es un poco igual Porque él te haría Tetra con el hechizo Y Detective con 5 y ya está, ¿sabes? Se sigue matando el 7 Es para dejar el Trastra Tiene toda la mano de máquina Tiene toda la mano de máquina Está muy bien Yo creo que haberlo dejado 4 veces es muy bien Es una vida muy buena Tetra por ejemplo de este pero se te hace bien Y ahora está obligado a... A usar el hechizo ahí también Y ahora supongo que sí que... Si que rampea o no A ver, ha gastado muchísimos recursos Tannirik Pero... Hay que recordar siempre de que tiene el hiper late Que tiene su mazo Puede rampear y jugar el Dragon Negro 1 No puede rampear simplemente y robar O robar A ver, podría rampear Hacer el tick de daño y robar Porque así lo que se robe tendrá ese buffo extra Si, eso es cierto Eso me gusta O también puede jugar a Rowen y ya está Y lo utiliza para tradear No tenía el amuleto, pero... Ya está haciendo 2 de daño a la cara todos los turnos Que también está bastante bien Puede incluso jugar a Rowen como aumento, eh Daño No, porque se come daño No tiene la furia Ya se comería daño Da igual Da igual el daño Da igual, te comes 2 pero el siguiente Tú no tienes doble Este no es suficiente igual Este está bien Está jugada bastante buena Y ahora robas con esta Y a ver qué le sale Más robo ¿Dónde están los bichos, Crimson? ¿Dónde están los bichos? Bueno, tampoco necesitan muchos más Fíjate los buenos Los buenos A ver, cuando le salga el bicho este que se clona a sí mismo y pone dos guardianes Será imbatible el colega No sé cuánto tendrá de vida 8000 Madre mía, 12 o 13 de vida, de hecho A ver, ahora lo bueno es que puede hacer Tiene de vida Exacto, puede hacer este, puede jugar ahora mismo Rowen Eh... Es que con el hechizo ese le limpia el caballo Claro Es buenísimo Buenísimo Es muy duro, tío Uff, está a 11 de vida No, a 8 de vida Que tiene otro No, y que tiene lo de los guardianes que te dije Que están a 10 de culo Sí, para protegerse, ¿no? Es que una vez esté eso, no puede pasar ya ¿Cómo te quitas 30 de daño en 3 fuentes? ¿Cómo haces 30 de daño en 3 fuentes? ¿Tienes que subí? ¿Tienes que subí? ¿Tienes que subí? No Acá Chrisón festeja que no les salió jupitich Festeja muy... Tiene acá retrás, pah Guild Guild, retrás y... Y todavía, todavía ahí se va a fulbida ¿Qué problema? Esos dragones de vida... A ver, tiene un gremio. A lo mejor se lo quiere tirar ya. Mira, se lo tira. Y ahí tiene a Funf. Podría haber tocado un poquito antes de esa Funf, pero bueno. Doble cura de uno. Uff, eso duele. Es dragones, eh. Es dragonaco, eh. El turno, eh. Bueno, también puede intentar buscar... A ver, es que aún tienes el amuleto. Ahora es un momento muy bueno para aprovechar y ganar daño. Pero claro, tú estás ahí pensando, ¿me puede ganar el siguiente turno? ¿A qué sería? ¿El dragón este? ¿Robar? Yo creo que tenía que haber puesto los dragones de 10 de vida. Oh, mira, mira. Ya está. Ya está. Son nueve, doce, catorce, diecisiete. A una, ¿no? ¿Ponte bien? Sí, a una. Soy medio idiota contando con la lanza. Oh, mira, Jupiter. Oh, mira, Jupiter. Ojalá no se cure el rune X, eh. El gremio ya lo usó. Y no tiene ningún gremio más. Ni tiene puntos de evolución ahora mismo. Tendría que jugar a tetra así o sí. Así que va a perder. Por no encontrar a otra. Más que nada. Sí, porque aún está obligado a jugar tetra, evolucionarla y jugar a la detective para parar un poco al rival. ¿Hospital? ¿Hospital? O sea, otra, una. Ahí no tiene 10 de vida. Sí. También está el tema de que la lanza le va a matar a un bicho. Sí. Y eso puede ser mandar el guard. A ver, le va a matar un... Todos los bichos van a morir y el tic de Rowan va a ir a la cara. Es el problema. Va a poner fútbol para que reviva algo. No sé. Ya, pero eso ya es pensar a futuro. Es tan raro pensar eso. A ver si se hace. Buah, es que no lo puede matar a este. No lo puede. No puede matar. Por uno de vida. Tiene que tener la suerte de que no le pegue el daño a la... No la tiene. Se acabó. No la tiene. No la tiene. No la tiene. Ya va, llena. Porque si no tiene agua... Crissón ha sufrido, eh. Crissón ha sufrido. Bueno, Ginger. Bueno, ha pegado una remontada bastante chula. Acá le salió bien. Ahí queda Ginger. Ay, qué bueno. Sí partió muy bueno. Bueno, lo ha vivido con mucha intensidad ahí, Crissón. Como hemos podido ver. A ver, ha estado muy intenso hasta la semifinal, eh. Bajer no. Ballena y encima se muere el guardia. A ver, la ballena ha sido un topdeck. La ballena era un buen robo igual. La ballena era un buen robo igual. Aunque no le pegara el guard. Sí, era un buen robo. Se podía tirarla de doble robo. Exacto. Tienes que jugar algo, tirar ballena y después a las malas es 50-50 con... Sí, siempre era una opción. Tenía esa opción siempre. Pero sí, el amuleto de Rowen ha hecho mucho favor para su victoria. Ay, ¿dónde tenía que ir? Me he hecho... Ah, que tengo que matar a ese. No sé nada. Vamos para finalísimo. Finalísimo. Bueno, ahora esperemos que no sea como lo que dijimos al principio. De que era primero los primeros, después los segundos y ahora que no sea el primero. Quiero que gane Crissón. Estoy viendo memes de lo del Pokémon y encontré uno que entra en topic con nosotros. ¿Ah, sí? Porque uno de los Starters se parece muchísimo a un personaje de Saiyan. Pero muchísimo. ¿Es que empieza por acá? Sí. ¿Cómo? Y es verdad. Como me he perdido mucho. Por Discord, mira. Pero es verdad. ¡Ay, Dios! De hecho... Mira... Mira esto. Supongo que lo puedo pasar por el chat del Twitch si... No, espera. Voy a descargármela y voy a pegarla en el streaming. Acá está el edit. No me había dado ni cuenta. ¿La veis, no? Ay, qué bueno. Bueno. Voy a dejarla aquí un momentito. Y mientras tanto voy a rellenar la botella de agua, eso sí. Vale. Un segundico. Ahora vuelvo. Y ahora vamos. Y ahora vamos. Y ahora vamos a rellenar más. Y ahora vamos a rellenar más. Qué bueno, tío. Lo acoso que es tan bien. ¿Te da buena pinta los starters? Tienes que la verdad. El pato es un poquito eh. Pero los otros estaban decentes. Madre mía, un paletivo. Nunca había ido. Ya regrese. ¡Ay! Bueno La verdad está chulo eso Bueno, voy a avanzar un poquito el vídeo Primero voy a quitar a Karim de aquí Karim fuera A ver, todos los que jugamos a juegos de C-Games Si vemos ese gif Nunca vamos a quitarlo en medio de la cabeza Que es Karim A ver, que se ha puesto aquí a bufferear esto Un segundo Vale, ahí está Estoy ahora mismo en 5 segundos Vale Le doy a play Y cuando llegue a cero te aviso En play 4, 3, 2 1, 0 Finalísima La finalísima Y podéis ver ahí las fechas de los siguientes torneos El 6 de marzo tenemos un torneo de toma 2 No lo voy a jugar Yo es que los Wicame no me atraen ninguno de ellos Ninguno Pero no he tomado, que divertido Pero juego cuando tengo ganas Hombre, es una forma de conseguir cartas Nunca tengo ganas O sea, eres el jugador menos ácido de toma 2 Yo he jugado alguno en el trim Pero Yo tengo como 500 tickets de enigma No, no me entra Mi perro sí que no juego Yo tengo más Básicamente Tickets de enigma Desde antes de que se convirtiera en tickets de enigma Yo no he entrado a toma 2 Creo que tenía 100 tickets cuando los cambiaron de toma 2 a enigma Que estaba preocupado de si los iba a perder Es como el Diógenes Pero si es basura, no la usas Pero es mi basura Bueno, a los que estáis ahí en el chat Los que habéis sobrevivido hasta ahora ¿Qué os está pareciendo la competición? ¿Qué tal veis en el año 2022 ha seado? Yo la verdad estoy sorprendido gratamente Vale que últimamente el año pasado Habían como adquirido un nivel Que decías Ostras, ya oh ¿Qué está pasando? Pero Lo están manteniendo Lo están manteniendo al nivel Eso es preocupante Preocupante porque llegará un momento En el que nos confiemos en que Digamos Oh mira, son buenillos Y pase lo que pasó hace 2 años Y hace 3 años Que eso era Era terroríficamente malo Pero bueno Vamos a ver los mazos con los que nos han venido Los que están en la final Vemos aquí el mazo de negromante BMA Que es un mazo del caballero Básicamente Caballero Tenemos aquí a Susi Que básicamente son las cartas más importantes Junto con la legendaria Y el resto del mazo Pues gira alrededor de ello Gira alrededor de Estar Generando sombras Consumiendolas con negromancia Y activando últimas voluntades Cuando tienes todas esas cosas En los mínimos recomendados Por la salud Pues activas lo que tienes que activar Con el caballero Y para adelante Y simplemente lo que tienes que intentar Es que haya muchos bichos del rival Para aumentar mucho tu daño Y si puedes hacer doble y caballero Pues mejor que mejor Y celeste está muy rota Por cierto Celeste es una carta que vamos a ver En negromante Hasta que se vaya ilimitado No me cabe ninguna duda Es como luna Es como luna Luna es un cartonazo Dentro de un mes Si Vemos aquí No me lo quites El siguiente mazo Que es el mazo de dracónico De dracónico En este caso vemos que Es el dracónico De daño En lugar del de buffos Así que vamos a ver Un poquito así de diferencia En ese sentido Y Este es el mazo típico O sea Aquí no he visto nadie Que haya metido ninguna variación En general Todos llevan esta cantidad de copias A lo mejor puedes meter Tres en un sitio Y dos en otro Pero es que Necesitas estas cartas Para poder llegar a los turnos que quieres Tienes todos los rampeos Que puedes tener ahora mismo En dracónico Y Tiras pa'lante Tiras pa'lante Conseguir el galmieus pronto Para activar su habilidad Y a partir de ahí Ya vas adquiriendo muchísimo daño Constantemente Tienes buffos por ese sentido Tienes ahí a Fudo Y a través de Rowen Tienes mucho daño por turno Aparte del aumentar el daño Que pueden proporcionar Tus propios bichos Me gusta Maloersenburn Porque tiene Sobre todo Filene Filene Es la celeste de dracón ¿Sabes? Sí Incluso puede ser mejor Dependiendo en qué situaciones Vale Vemos aquí El mazo de Caos Que es desesperante Y por eso Mucha gente No se lo deja jugar A los jugadores Básicamente Tú tienes que conseguir El caos Jugarlo O Poder jugar A rayo Muy barato Si juegas a rayo En algún momento Ya sea porque Te lo generas Con el hechizo De coste 7 Te lo robas del mazo Y te lo pones Por coste 0 A partir de ese punto Ya tú eres el que lleva El ritmo de la partida Porque con rayo jugado Todas las cartas del mazo Te van a costar 1 Y si has jugado El caos antes Pues todas las cartas De las dos manos Estarán randomizadas Menos la carta Que te has robado Al principio del turno Así que siempre vas a tener Una carta jugable Siempre Y eso pues a tu rival Le puede jugar A ver mucho la vida Sobre todo A un mazo de forestal A un mazo imperial Le destruyes por la mitad No pueden hacer nada Ante eso Después contra el clerical Pues puedes hacerle Mucho daño Más que nada Porque puedes impedirle Hacer ciertas cosas Pero En general Yo creo que es un mazo Que es tan incontrolable Que la gente Se lo quiere quitar de encima Después tenemos aquí La versión de Nigromante de Kryson Que es Un mazo también Básicamente Del mismo índole Que el anterior Aquí Han decidido todos Ir por el mazo este El mazo del caballero En lugar de ir Por el 12k Y no está nada mal Porque como son Muchos tips individuales Aunque te pongan Una gran mesa adelante Pues no tienes Un impedimento Para llegar a la cara Que al fin y al cabo Es lo que quieres hacer Con el de OTK Si te ponen limitadores De daño Ya directamente Te han reventado la vida Y aunque hay pocos Ahora mismo Siempre puede haber alguno Por ejemplo En el de imperial Y ya no puedes hacer nada Ante eso Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo El último Estaba viendo Más memes De Pokémon Y decían Que van a sacar Un uniforme Marginal Que era una Angie Como dato curioso Pero Pero está ¿Qué me ibas a preguntar? Sáquenme una caña Y un jamón Bueno Bueno Aquí vemos el mazo Que acabamos de ver Ahora de Crissom Que es el mazo De buffos A diferencia del otro Que hemos visto Que era de Burn En este caso Pues este mazo Presenta muchas ventajas A la hora de que Se puede enfrentar A muchos mazos agresivos Tiene bichos Muy Con capacidad defensiva Sin perder la ofensividad Ya que No paran de crecer En el culo Pero Tienen atractivo Estadísticas Bastante buenas Y sigues podiendo rampear Tanto sea Con los hechizos Con el hechizo Del oráculo Como con esta carta Que nos está mostrando Que con que tenga Dos buffos Se puede jugar por atajo Y otra carta Que también depende De que sea buffada Es en este caso La ballena Que también es una carta Que necesita Eso para poder hacer Muchas cosas Muchísimo daño Ya hemos visto Que ganó una partida En la partida anterior Aunque no le hacía falta Porque tenía daño A expuertas Más cartas Que son muy importantes En este mazo El angelito Que tiene asalto Y que te cura Cada vez que pega Si tiene Adquiere asalto Si tiene la defensa aumentada Y tenemos también A las Demás cartas Las legendarias El dragón negro Yo creo que es una de las cartas Más exageradamente potentes Que tiene ahora mismo Dracónico Junto con Galmy Y con Rowan Rowan tiene una condición Por lo tanto No está tan rota Pero es que El dragón negro Que pegue de 5 Con bicho Y tenga asalto De serie Es muy exagerado Y ya cuando Puedes reducir el coste Pues ya Imagínate Y aquí tenemos El mazo imperial Que es el mazo Que yo creo Que le van a quitar En este enfrentamiento Porque es muy Muy agresivo Muy agresivo Y A lo mejor Se lo quieren quitar encima Porque es un dolor de cabeza Ahora vemos Lo paneo La verdad es que Si que Le puede dar un poco miedo Yo lo que quiero Es que lleguen a jugar Al de coste 7 De imperial Que está ahí En la mesa Molestando Quiero ver el mundo arder Que pasa Que esa carta Una vez toca la mesa A no ser que tenga El enemigo Un bicho Con un golpe letal No puede hacer nada Que tiene 8 de culo Y reducen 3 El daño Que sufren todos Mientras estoy con vida Yo llegué a tener Una partida En la que mi rival Llegó a jugarme 2 Madre mía La peor Era el mirror Que uno se pega Y lo toca el otro Ya Y nadie se puede matar Los bichos Y es muy ridículo No me vais al de que O ya está Se puede llegar a una situación Que pase eso Y que no puedas interactuar Más En este mirror Sí En este mirror En concreto La guard de 6 Mata 3 bichos Cuando entras O algo así Tiene un efecto De ese estilo Sí Es lo único Es lo único Que podría salvar Un poquito Pero como es aleatoria Como tenga la mesa llena Nada Lo que sí Que ese mazo Porque no hay vampírico En la final Que si no Ese mazo Contra vampírico Si te juegan a ese bicho Directamente Cierra el PC Y vete a pegarte Una ducha A llorar Que no se escuchen Tus lágrimas Con la lluvia No Pero pinta interesante Y lo que sí Que estamos viendo Que solo estuvimos hablando De Jory y yo Al principio Es que quitando Dimensional En esta expansión Se puede jugar todo A nivel competitivo En rotación Obviamente Jugando Ranked Pues sí Te vas a encontrar Alguna vez El Eso El mazo De Dimensional Pero De cara a competición Yo creo que es el único Que no puede Y aquí vemos los baneos Le han quitado el mazo De Nigromante A BMA Y el de Dracónico A Crissom A ver El de Dracónico A Crissom Básicamente es de Una vez Buffe Dos o tres Una vez buffe Tres veces a esos bichos Ya no vas a poder matarlos Y viendo Los diferentes mazos Que trae BMA El mazo de Burn Necesita poder matar Para que los daños De Rogen Vayan a la cara El mazo de 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 Runico Si te ponen El Mega Muro De Berlín No puedes pasar Y el de Nigromante Pues va Tienes que matar a bichos Para que haga máximo daño Así que Es muy buena decisión Por parte de BMA Y empieza con Runico A ver Runico contra Imperial Y va primero Runico Eso es malo para Crissom Si Siempre malo Siempre malo para Imperial Buena mano La mano de Crissom Es bastante compensable Comparado con lo que En un segundo Por lo menos Tiene la voz gratis Esa Está bien Si Y BMA Tiene que cambiar Toda la mano Bueno Tiene el caos Tiene el caos Vale Tiene el caos A ver si puedes jugar En el caos cómodo Porque claro El mazo de Imperial Puede que no te deje Ese es el problema De que Está en un enfrentamiento En el que Gastar un turno entero Para una habilidad Que afecte a ambos jugadores Sin que sea Detrimento del rival Puede ser un problema Te puedes morir Básicamente Tira el caos Y te mueres Dindon Es una de las mejores cartas Que pueda haber jugado Que mitiga Muchisimo Bueno Aquí tiene que jugar Al Al este Para que le genere dos bichos La ardilla Ahora mismo No tiene prisa Por jugarla Y nada BMA Robar Y hacer cosas Si Básicamente No hacer cosas Así Robar No tiene mucho que hacer Si A ver Lo que si es Puede No Ni Nada No Se guarda Golem Tiene que tirarlo Si Tiene que tirarlo Más que nada Para jugar Algo Si Y acá generas Generas el hechizo Supongo Vale la pena O mejor un 2-2 Si te vas a ir bajando Hombre El 2-2 Es un micho de coste 2 Que no te viene mal Ahora mismo Con la mano que tienes Claro que con el hechizo Puedes responder El siguiente turno Algo que le baje Hechizo Más velocidad A ver Teniendo la Dindon delante Tampoco tiene su problema De velocidad Ahora mismo No No lo juega No pilla ninguno A ver Aquí puede jugar A la 4-4 Si quiere Pero pingüino También es una muy buena opción A ver Ah mira Octrice Uh es verdad Octrice le roba La última voluntad A esta No ya no lo roba No Se la clona Vale Los buenos recuerdos De cuando robaba todo Ladrona Oh Tiene el hechizo De coste 7 Junto con el caos Si Tiene algo Eso le puede Le puede compensar Jugar el turno Que viene el caos Si El turno Lo que yo te digo No puedes hacer Imagination A ciegas Ya Porque Si la tiras Y sale mal Perdés Hombre Está claro A ver Lo bueno Que tiene Una Una folia A la mano Lo malo Es que va primero Entonces tiene menos evoluciones Para dedicarle celos a folia De todas formas Yo creo que BMA no tiene mal turno Para tirar Yo creo que tiene que pasar Turno O suicidar La Ding Dong Ya Para buscar algo ¿Y no te generarías El hechizo ahora? El hechizo que no se genera No, porque ahora La 7-7 La 7-7 Que te cura mejor Yo en mi caso De turno Totalmente Yo creo que tienes que pasar Tu O buscar algo Jugable Yo creo que no Jugar eso está mal Porque va a generar El hechizo Y matar Uno de vida Uno de vida Algo que te puede curar 7-7 Ya No No tiene mucho sentido No, se generan los dos Por tener un bicho No sé ¿Erika? ¿Por qué no te juegan en Erika? No, Erika no la vas a jugar ahora Pues nada Aquí Juegas primero al Al que Al que genera Primero y último Vas a jugar a Erika No, no tiene por qué ser el último Puedes jugar a los pequeñitos Chocarlos contra los dos Y sigues siguiendo huecos Sí, sí Vale Pues mira, me gusta Malo de los chocados Bueno, por lo menos uno Quizá Bueno, va a ir full a la cara con todo No está mal en ese sentido tampoco Hombre, sí Pero bueno Porque le puede tirar el collar básicamente Se le puede tirar al 1-1 Y ser un bicho más grande Estaré pegando el doble Aunque ya te genera el chisillo de siempre Es que tú piensas No me gusta eso Bueno, pingüino No está mal, eh Esto es en plan ¿En serio vas a jugarme a Kaos? Uh Y Atriz ¿En serio vas a jugar Kaos? No puede Atriz y la bufas Sí Atriz y le das ahí el bufo Es un 6-6 Es que fíjate que mesa Es un 6-6 que cuando muera robas cartas No puede, no puede jugar Kaos No, no puede Si no se muere Tiene que jugar el pollo ¿Puedes jugar algo antes del pollo para bajar el coste? No No puede Ya perdió Ya perdió Sí Porque no puede matar el 6-6 No sería que jugar el Twitter Que le dé el 3-1 Si le haces eso Capaz que puede Pero es que va a ser el turno 6-6 Júpiter Eh... O sea, ahora Cuando no puedes hacer el Kaos Tu plan es Tirar Imagination Y rezar Simplemente Sí Y aún quedan dos turnos para eso A ver qué busca con el Golem Si robas O sea, robas primero Porque vas a hacer Twitter Golem Qué pena que no tuvo esa carta antes Jajaja Bueno, por lo menos Para el próximo turno Acá tiene que ser Ay, Dios No podía ser el peor, ¿verdad? Bueno, no, sí puede Sí, podía haber matado al 1-1 Podía haber matado al 1-1 Y darle al 3-1 O algo así ¿Qué tal? Erika más el hechizo Eh... Eh... Probablemente Sí Sí Sí, sí creo es Madre mía ¿Qué es eso? 10 Más 4, sí 14 O sea, Erika y Evo Y el hechizo Son 8 Más 6 Eh... Y el 1-1 mata al 4-1 Yate O va a la cara, es lo mismo Es lo mismo Me da dañito O no También podemos no ¿Qué tal si no? No, entonces le queda uno Se queda uno Se queda uno ¿Cómo era? ¿Ha hecho Miss Lethal? Sí, sí Bueno, espera El... No le dio de comer ningún tesoro al hechizo este Da igual, hace 4 Da igual Si le hace 4 de base ¿Verdad? Entonces, entonces... ¿Ha perdido un daño porque sí? Ahí se dio cuenta Ahí se dio cuenta Ha perdido un daño porque le ha apetecido ¿Se dio cuenta? Bueno Ha ganado de todas formas O sea Sí, porque lo que te decía de la costa es ahí esta Que mata a bichos, ¿no? Pues esto es muy relevante Es Miss Lethal Es muy... A ver A ver, el problema es Tiene que pasar a 3 de eso O robar Bueno, al menos el gobbling ha ido al más pequeño La gatita a tope, ¿no? Con su ardilla y... No, pues simplemente tira la costa y mata a los bichos de él y pegar la cara ¿Cómo funciona ese bicho? Sé que tiene preludio ¿Qué hace? Mira, la gata, ya está Le faltaba un vínculo, ¿eh? Si no, sí podía haber eso A ver, siempre podía estampar el que tenía La gata sí gana así el de turno, ¿no? La frase Extended bien Si es con Rally 10 mata a 3 Y con Rally 15 mata a 2 Rally 10 mata a 3 15 creo que lo puso en el de todo, ¿no? Antes era 15-20 y ahora creo que era 15-15 No, antes era 10-15 No, antes eran 15-20 Madre, ¿quién pensaba que iba a poder jugarse en 20? Estos testers, ¿cuándo sacan las cartas? Yo creo que pasó por culpa del león Del león hizo que como que les diera miedo ¿Te acuerdas del león, no? El coste 7 que salía del deck y buffaba Como que pensaron que era muy poco Pero para nada Y como que les dio miedo Y por eso la tiraron más alta Eso les pasa Si ya les defearon esas cosas Para evitarlo Mira, aquí me da más cosas Mira que rampa Es como el culpable de que ya no se stacke en efectos Del líder Que es el verdad, ¿eh? El achero El achero, sí Menos mal Menos mal A partir de ahí No hay un puto efecto que stacke Así el efecto sea Perder la partida No se puede stacke Si, si me pones el líder de esta No se puede Después tenemos cosas como Baldein Que era el único efecto de líder Que iba en aumento Dependiendo de las acciones de la mesa Todo lo demás es El efecto es este Y está totalmente descrito No son cosas que pueden variar A lo largo del turno del rival Bueno Está Está rampeando bastante bien Ahora va a tener a Gamieus En el turno de evolución Con activación a través del hechizo Que ya trae Exactamente Y le va a limpiar toda la mesa Tiene el combo roto El combo roto Que es la propia carta Creo que tiene un colo de radar Encima No, no Digo El combo roto Es el uno susi Ah, mira Sí Ah, sí Claro Es un medio Ahí tienen las tres cartas Ahora vivo en la mano Es verdad Las tres que definen el mazo Y, oh, mira Esa carta no es mala tampoco No, pues empieza la fiesta, ¿no? A ver Ya tiene Furia Ahora mismo BMA Después de hacer cosillas Oh, vale Dos caballeros No, no sabes No, no sabes Así que eso está ahí Double Rider Ah, se Ser uno Sousi Le haces cebo Le tiras gata Y haces Chao ¿Cómo que tú? ¿Cómo que haces eso? Sí, sí, sí Sí, muere la Gamieus Gratis Agu encima Revolucionan Los sacadores Muy maratos Tienen buena mesa, además Madre mía Pues no pinta nada mal esto, ¿eh? Ya tiene al coste 5 los dos Y lo único es las unidas voluntades y las sombras Que no... En la negromancia Creo que van 4 Va 4 los dos Si le tocara ahora mismo En los generales fantasmas Sería espectacular A las malas siempre puede hacer la 3-3 Y meter la revit Sí Creo que lleva 4 O sea, si lleva menos bueno O si lleva la 5 mejor Pero a las malas puede hacer eso Si lo necesita Son robar 3 cartas Y baja la 5 La 5 Eh ¿Piar? Con... Sí, Iniceo 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 Hombre, con Iniceo y Gol Y me ha estado en esa Mal, ¿eh? Te dejas el bicho Si el bicho pasa Ganaste Exactamente Sí, porque fudo es rezar No va a pasar No va a pasar Porque sabes que Él va a tener un Raider mínimo Si no, no te ha sellado ¿Qué no puede hacer Tiamat? Tiamat no está mal tampoco Porque lo que tiene en la mesa Que ha medio utilizado Matarías a la Susi Con la evolución Mira, va por el Iniceo Si esto pasa Ganás Pero claro Es demasiado probable Que tenga Que tenga Raider Y de hecho tiene 2 Bueno, esto sería Raider Evo Sí, Raider Evo Ya está Y si te turno ya ganas O deberías ganar Sí, deberías Sí, Raider Evo La J7 Tal vez está pensando Jugar a la 3-3 Evolucionarla Chocarla Robar cartas con ella Y jugar a los fantasmas Pero me parece exagerado Si evolucionaras Te diría que sí Pero Me falta un hallado Ya Si evolucionaras Sería muy buena play Pero no Ah, mira Puedo, está mal No, porque limpia Me gusta porque limpia Y mete el fantasma igual Mientras el fantasma Sí Sí, está bien Está bien Y se ha curado Encima Lo puedes guardar Por eso de mentir Sí, por la sorpresa 7x7 Todo junto Porque acá Es como que le estás haciendo declaración de intenciones Te voy a invitar a matar el siguiente Aquí tu rival tiene que jugar Tiamat Sí, acá tú te puedes hacer una Tiamat y quizá a 13 no te hacía Tiamat A ver, aquí sería Tiamat y el hechizo de Galmi sobre Tiamat Y tirar también a Tiamat y tirar también a... no, solo con eso, solo eso No quieres dejar munición Sí, así es Sí, imagínate que a 13 quizá no lo hacía Tiamat y el hombre Sí, imagínate que a 13 quizá ni siquiera la hacía Tiamat porque son tres de daño más. No, aquí tiene el problema ese en BMA, que tiene que curarse y esperar un turno mayor para tirar ahí el Roy que tiene con una cosa pequeña. Y ahora mismo aún está bastante lejos de eso. Lo ideal sería tener ya el amuleto de Rowen en mesa. Que lo va a hacer. ¡Ole esos huevos! Y dice, yo no tengo miedo. El hombre sin miedo. Buena suerte. Cero miedos. Bueno, pues se murió, ¿no? Yo creo que sí. Ah, sí, sí. Sí, se merece. Raider, Raider. Crump. La verdad sí que ha importado el Crump. No, pero igual la mataba. O sea, sí. Ahí tiene el fantasma antes. Doble Raider, Crump. Mira a Crimson. Se va a hacer daño. Bueno, acaba de ganar lo que gano yo en casi cuatro meses de sueldo. O sea, no está mal. No, no. Son dos mil y algo, ¿no? O tres mil. Dos mil ochocientos eran, ¿crees? Pues mira, tres meses de mi sueldo. Tres meses de mi sueldo se acaba de ganar el colega. Y con WECAM, o sea, cien dólares más. No, en los dos mil ochocientos contemplan. Pues, enhorabuena para Crimson. O sea, ha jugado muy bien. Muy bien. Algunas jugadas nosotros hubiéramos pensado que había otras opciones. Porque no todo es un camino en línea recta en este juego. Menos mal. Pero las decisiones que tomó le salieron muy bien. Ha sido un torneo bastante bien mostrado por los jugadores. Y el nivel me parece muy bueno. No me he visto cagadas, en general. Más que esa que creo que en la primera ronda de BMA fue una desconexión, más que nada. O que tenía problemas con la conexión, en general. Todo lo demás ha sido muy buena calidad de juego. Bueno, SeaO está ahí recordándonos que es una región fuerte. Yo estoy contento con lo que hemos visto hoy. La región de Crimson porque SeaO iban a tener con caviar. Porque... Ganar un torneo de esta... Y más aún, esto además me gusta mucho más. Aparte de por qué le ha ganado BMA. Sino porque Crimson es un creador de contenido. Entonces, ser campeón de un torneo es doblemente importante. Ellos me ayudan mucho a promocionar. Eso es excelente. Eso es excelente. Y me encanta que Crimson haya podido ganar el primer torneo de este año. Además, un año en el que los torneos son más infrecuentes. La verdad que sí. No, o sea, me alegro mucho por él. Y sobre todo por el tema del nivel. Que me... Me agrada mucho que el nivel esté así de alto. Bueno, por nuestra parte... Espero que os haya gustado el torneo. Esto lo iré subiendo a YouTube. Mañana voy a trabajar a primera hora y no vuelvo hasta el martes. Así que intentaré, antes de irme a dormir hoy, a ver si puedo tenerlo subido. Pero no os prometo nada. Y para todo lo demás, que sepáis que me tenéis tanto en Discord como en Twitter. En todo momento. Siempre que tenga el móvil disponible y no esté trabajando en ese momento en algo importante. Y para todo lo demás, pues eso. También tenéis a Yoritomo, que tiene su Discord y su canal de Twitter y YouTube. Y también streamea en Twitch. Y Sai, que hace a veces algo de eso. ¿Algo de eso? A veces. A veces lo hace. Pero ahora mismo, me parece que no va a centrarse en Shadowverse. Va a centrarse en un anillo. Y no en él son los anillos. A buscar el anillo. Bueno, nada. Encantado de haber extraído el primer torneo de Shadow. Siento no haber extraído el primer torneo de West. Pero no pude. Es cosa del trabajo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.